de la ciudad de la ciudad de este décimo mes de este año, un día en el que amanecemos con alerta verde, alerta verde por lluvias y además con glases suspendidas en diversos puntos de la zona oriental del país. Además, le vamos a estar detallando los estragos que han dejado las tormentas que han caído sobre el territorio nacional en las últimas horas, además del pronóstico para las próximas horas también. ¿Qué podemos esperar? ¿Va a continuar lloviendo o no? Se lo vamos a contar aquí en Hechos AM. Buenos días, Carlos, Ileana. Buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos y buenos días a los amigos de Levidentes y también para quienes están pendientes de las plataformas de redes sociales y ya como Manuel apuntaba, tenemos mucha información que compartir con ustedes y sobre todo con esta alerta por lluvias que han emitido las autoridades, así que no pierda detalle a todo lo que vamos a estar compartiendo porque acá Carlos también tiene mucha información para compartir con ustedes. Así es, Ileana. Buenos días. Buenos días, Ileana Leipa. Buenos días, Manuel Burgos. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse. Cinco de la mañana con treinta y dos minutos. Casi, casi, casi llegando a la mitad del décimo mes del año. Y pues bueno, sí, el tema de las lluvias, lo que se ha registrado en las últimas horas y las consecuencias que esto ha traído como suspensión de clases, emergencias en algunos lugares del país, en especial en el oriente. Ya hay personas que están siendo refugiadas, que han tenido que abandonar sus hogares debido a los estragos de las precipitaciones en las últimas horas. Así que si vino a informarse, vino al lugar correcto, vamos a comenzar a enlazarnos con nuestros equipos. Así es, nuestro compañero Gerardo Borja está listo con la información. El primer reporte de este lunes 14. Gerardo, buenos días. Gracias, muy buenos días, compañeros, amigos, televidentes. Información de las últimas horas referente a las lluvias. Mi compañero José Delgado se trasladó en horas de la noche específicamente al kilómetro cinco y medio de la carretera troncal del norte en el sentido que lleva de San Salvador hacia Apopa. ¿Por qué motivo? Porque estas últimas lluvias provocaron nuevamente inundación en la zona provocando serios problemas para los conductores que buscan transitar a diario por esa vía. Se les dificultó mucho por la acumulación de agua que se registró en ese punto muy importante que eso ocurre prácticamente cada vez que llueve en ese sector. Pero de la carretera troncal del norte nos trasladamos hasta Soyapango específicamente en la colonia San Rafael donde la calle que conecta de Soyapango hacia San Jacinto y llega hasta San Salvador conocida como calle al cerro pues las lluvias también derribaron un árbol en horas de la noche. Esto provocó un fuerte congestionamiento en esa zona para quienes utilizan como vía alterna ya que este árbol obstaculizó toda la vía y cayó sobre un muro perimetral de una residencia de ahí de la zona. Así que esta es parte de la información que compartimos de las últimas horas referente a los estragos que hicieron las lluvias en horas de la noche. Esta es parte de mi información. Regreso con ustedes. Gracias, Gerardo. Hoy tenemos la información de última hora de lo que ha ocurrido a raíz de estas tormentas que han caído sobre el territorio nacional. Lluvias que se tornaron muy intensas en algunos puntos y esas razones son las que llevaron a pequeñas inundaciones como las que nos estaba mostrando Gerardo Borja en esta cobertura que hicieron los equipos de Noticiero Hechos durante la noche también parte de esta madrugada. Y en sintonía con esta información Protección Civil también se ha mantenido alerta al grado que hoy amanecemos con una alerta verde. Una alerta verde a nivel nacional pues se prevé que haya más lluvias. Los mapas meteorológicos Carlos indican que vamos a tener más precipitaciones en las próximas horas y es por eso que hay que estar atento. Eso es lo que estaba diciendo Protección Civil justamente para que los ciudadanos que viven en zonas de riesgo pues se mantengan atentos también a las indicaciones que se están dando por parte de los organismos de socorro. Al menos hoy lunes y parte del martes esperan también que continúen las condiciones por el paso de dos ondas tropicales que van a afectar al país por lo tanto el llamado está ahí puesto Ileana a que se mantenga la alerta y se tomen las precauciones. Así es y es que ya como las autoridades han anunciado hay muchas zonas donde hay vulnerabilidad a que se pueda dar algún deslizamiento o algún deportamiento de algún río y por ello es que hacen el llamado a la población a que siempre se mantenga atento de toda la información que ellos están compartiendo y precisamente para evitar que esta alerta por lluvias y esta situación vaya a dejar alguna víctima que lamentar así que hay que mantenerse también acatando las recomendaciones que constantemente está emitiendo la Dirección General de Protección Civil. Así es y tenemos más información relacionada con las lluvias vamos a ir hasta la zona oriental Ileana Así es y es que vamos a mostrarle lo que estaba ocurriendo precisamente en Morazán donde justamente este es la consecuencia del desbordamiento del río San Francisco donde las lluvias de las últimas horas provocaron que el agua se saliera del cauce afectando a 40 familias debido a la cantidad de agua una de las bordas del río se rompió ocasionando que las casas se inundaran algunas de las familias fueron trasladadas a un albergue esto ocurrió en el barrio Las Flores como mencionábamos en San Francisco en Morazán del barrio Las Flores porque ahí tenemos un consolidado que hasta este momento de 29 viviendas afectadas más 3 que tenemos en el caserío Los Romeros más una en la colonia Jerusalén estamos hablando de 40 viviendas ¿cuántas familias? estamos hablando de 40 familias o sea estamos hablando de 40 viviendas familias que han salido afectadas unas más que otras decirle que pues como Comisión Municipal de Protección Civil hemos estado monitoreando y afectando Bueno pero eso no es todo aparte de la alerta de la emergencia también ya lo decía Manuel las afectaciones se han trasladado hasta los salones de clases hasta las escuelas donde pues bueno algunos estudiantes se van a quedar sin recibir clases la alerta verte emitida por Protección Civil tras las lluvias que estamos comentando y después de esto las autoridades del Ministerio de Educación decidieron suspender las clases para este lunes 14 de octubre en los municipios atención de San Jorge y Chinameca en San Miguel en un comunicado aclararon que los directores y el cuerpo docente sí se deben presentar para evaluar las condiciones de los centros educativos y en pantalla le estamos mostrando el comunicado que hacía el Ministerio de Educación a través de su cuenta de Twitter donde pues explicaba que ante la alerta que había emitido Protección Civil en estos municipios San Jorge y Chinameca de San Miguel se habían suspendido las clases justo y únicamente para este día 14 de octubre el llamado a los docentes y al personal a la que sí se haga presente con las precauciones claro para evaluar las condiciones y la petición que hacían a la comunidad educativa para estar pendientes de sus medios de comunicación para pues saber si se reanudan ya mañana las clases martes o tendremos que esperar a ver qué sucede hoy también porque como decíamos se espera que también haya lluvias por lo tanto las condiciones es muy probable que prevalezcan mucho va a depender de eso porque como las autoridades decían se espera que sean lluvias tipo temporal así que se van a mantener monitoreando sobre todo en la zona oriental cómo se sigue desarrollando esta situación precisamente para decidir si los estudiantes retoman sus clases para evitar que ellos sigan perdiendo pues un día más educativo y que ellos puedan retomarlas con normalidad dependiendo las condiciones climáticas que podamos esperar sin embargo también es muy importante aclarar que si hay otros sectores donde los jóvenes puedan poner en riesgo su vida al intentar llegar a su centro de estudio que también los padres puedan tomar las recomendaciones necesarias y decidir si mandan o no a sus hijos a estudiar así es por el momento subrayamos los municipios donde las clases están suspendidas es Chinameca y San Jorge allá en la zona oriental del país específicamente en el departamento de San Miguel para que no se vaya malinterpretar y se piense que esto es a nivel nacional repetimos solo para los municipios de San Jorge y también Chinameca allá en el departamento de San Miguel de haber un cambio en esta disposición seguramente lo van a anunciar las autoridades del Ministerio de Educación en el transcurso de este día a medida se harán las evaluaciones también de las condiciones que va a presentar el clima y además se van a hacer las evaluaciones respecto a las condiciones en las que se encuentran algunos centros escolares o sea hay más centros o municipios donde se suspendan las clases también exactamente pero puede ser que haya otros que se sumen a la lista así es exactamente por el momento solo repetimos San Jorge y Chinameca allá en la zona oriental del país si es y vamos a seguir enlazándonos con nuestros equipos porque ahora Gerardo Borja se ha desplazado hacia otro punto donde esta vez no pasan informando sobre un accidente que se ha registrado en las últimas horas adelante Gerardo te escuchamos gracias buenos días Ileana compañeros amigos televidentes me encuentro específicamente en el kilómetro 19 de la autopista Los Chorros el lugar conocido como La Pedrera como pueden observar en las imágenes este camioncito tipo Kia placa 67 351 pues transportaba guineos según lo que nos dice el señor conductor en el carril de descenso hacia el occidente se le fueron los frenos y es ahí donde él impactó con uno de los separadores y es por eso que esto ha provocado fuerte congestión vehicular pero para que nos hable un poco acerca de esto vamos a hablar con el conductor de este vehículo caballero estamos en vivo para Noticiero Hechos quiero preguntar un poco acerca del accidente que ocurrió eso de las 4.30 de la mañana no pues venía el carril de descenso y el carro me apagó y este carro como me apagaron los frenos no me pude detener ahí cuando venía para vine a detener los separadores solo usted se conducía si solo yo me conducía bueno y escuchaban esa parte de la información que nos comparte el señor conductor pues de momento mencionar de que ya elementos de la división de tránsito de la policía se han desplazado un kilómetro más arriba para ayudar a agilizar y que el tráfico fluya en esta zona ya que se había visto obstruido en ambos sentidos debido a este accidente que mostramos en pantalla compañeros bien Gerardo ahí tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo esta mañana esto para que usted se ubique en la autopista los chorros o la carretera panamericana en este tramo que conocemos como los chorros y específicamente en la zona que siempre ha estado en el ojo por ser un poco vulnerable o ser vulnerable a las condiciones del clima y también a este tipo de situaciones Gerardo los accidentes vehiculares ahí tenemos esta situación que ha dejado pues este vehículo con daños severos porque vemos como ha quedado la cabina del vehículo de un costado y bueno la mercadería también ahí pues iba a ser distribuida seguramente allá en la zona occidental y no pudo llegar a su destino Gerardo ahí tenemos parte de la información vemos que hay elementos de la de tránsito de la policía verificando también que el tráfico no se obstruya porque estamos en la hora de movilización de occidente hacia la zona de la libertad a salvador claro muy importante lo que tú mencionas si hay gestores del BMT hay elementos de la división de tránsito de la policía en este momento como pueden ver en las imágenes pues se ha habilitado el paso vehicular hacia Santa Tecla para poder agilizar debido a este accidente que ya mencionábamos que ocurrió eso a las 4.30 luego detienen espacio de estos vehículos para que bajen quienes van hacia el occidente buscando Santa Ana Sonsonate así que esa es parte de la información muy bien Gerardo ahí tenemos parte de los datos información en directo con los equipos de Noticiero Hechos esta vez desde la carretera Panamericana tramo Los Chorros el tráfico complicado para quienes vienen de diferentes puntos de occidente dirigiéndose hacia la libertad ahora habrá que esperar Gerardo para ver cuando pueda llegar la grúa para poder retirar este camión y habilitar el paso por completo en la zona definitivamente pues nos mantendremos en la zona para poder tener mayor información y actualizar ya cuando este camioncito pues sea retirado de acá del lugar para poder habilitar y que el tráfico fluya sin mayores inconvenientes ya que como pueden ver en las imágenes voy a girar un poco nuevamente para mostrar las autoridades policiales han colocado estos conos para evitar que una tragedia más ocurra en esta zona pues debido a que algunos conductores cuando vienen al carril de descenso por lo mismo de la falta de visibilidad por la incorporación podrían venir a chocar con este camioncito es por eso que se han colocado los conos y se está regulando un poco más el paso vehicular en esta zona bien bueno nuevamente escenario de un accidente de tránsito la carretera los chorros Gerardo en este caso desperfectos mecánicos aunque pues quien sabe que velocidad venía también habrá que considerarlo porque si este camioncito viene a una velocidad abajo del límite de los 40 km por hora sin cuenta probablemente no habría terminado de la manera en la que termina hay que tomar en cuenta y es una realidad que muchas veces estos motoristas se conducen y lo sabemos todos porque lo vemos a diario a unas velocidades excesivas usualmente arrebasando los límites establecidos por la ley Gerardo muchas gracias gracias a ustedes bien ahí está ahora vamos a continuar con el tema de las lluvias Manuel y Liana les parece porque está listo Nelson Quinteros también con quien vamos a conversar a continuación y quien nos dará su reporte este día lunes 14 de octubre Nelson buenos días adelante así es compañeros muy buenos días vamos a continuar hablando acerca de los estragos que ocasionaron en las lluvias en las últimas horas porque a eso de las 6, 7 de la noche pues gran parte de San Salvador y la libertad se fueron se vieron afectados por las fuertes lluvias que cayeron y bueno las imágenes que usted viene que usted ve ocurrieron en el cantón Cangrejera esto en la libertad donde al menos 80 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de una quebrada las autoridades municipales llegaron al lugar y ellos aseguraron que es por la la obstrucción de las canaletas y porque no se les ha dado mantenimiento que también provocaron que bueno sus casas de esas familias del cantón la cangrejera pues se inundaron y el desbordamiento de la quebrada que está ubicado o que está mejor dicho precisamente en tres comunidades ubicadas estamos hablando de la laguneta 1 y 2 y de la comunidad Hacienda Nueva esto en el cantón la cangrejera de la libertad al lugar llegó el alcalde municipal estamos hablando de Ángel Jiménez para brindar atención a las personas y ver de qué manera les ayudaba a los afectados estamos hablando de 80 familias escuchamos las declaraciones tenemos tres familias de la Hacienda Nueva que niños enfermitos que tengo allí en la casa de la mujer ya le estamos dando tratamiento y espero que ya la lluvia bajó y esto va a cambiar la situación aquí son 80 familias aquí en la laguneta 1 y 2 lo que pasa es que ellos no van a los albergues porque ellos buscan los parientes donde no se les llena y para allá toman la decisión de irse solo dejan una persona cuidando sus cositas para que no se las vayan a rogar bueno 80 son las familias que resultaron afectadas por las inundaciones que ocasionó esta quebrada al desbordarse y también manifestaba que las cunetas que estaban obstaculizadas por basura y tierra 80 familias pero de estas solo tres fueron evacuadas por parte de la dirección de protección civil hacia la casa de la mujer de la comunidad la laguneta es parte de lo que ha sucedido pero también tenemos las reacciones de parte de los afectados quienes también muestran su postura escuchemos el problema en sí cuál es que tienen ustedes el problema aquí que el río se desborda y el río se desborda y todos de abajo se han llenado de agua ¿a usted aquí le pasó algo aquí en la casa? no solo ese volado que se ha hundido y el chiflón de agua que pasó ahí solo eso ¿no tuvo mayor daño? no gracias a Dios no ¿y hubo gente bien afectada? sí, hubo bastante de arriba allá al otro lado ha habido bastante gente afectada pero ahorita nosotros las que estamos albergando son solo tres comunidades que es la hacienda nueva la laguneta uno y dos y esas son las que tenemos ahorita aquí albergadas porque ellas y se han venido las personas que tienen niños tiernitos que tienen pequeños más que todo eso tenemos acá pero igual la gente que está afectada está en sus casas porque como no pueden dejar solo dicen ellas bueno uno de los factores que ellos estaban manifestando es que no podían dejar solas sus viviendas luego que la agua se llegara a sus viviendas y las inundara ellos estaban manifestando que era alrededor de un metro de lo que había superado el agua o bueno que la quebrada prácticamente se desbordara y entrar el agua a sus viviendas ahí podemos ver también las personas cuidando su vivienda los animalitos luego que se registrara este siniestro a causa de las lluvias que se generaron en las últimas horas en gran parte de San Salvador y La Libertad compañeros muy bien Nelson ahí tenemos la información importante que usted tome en cuenta todas las recomendaciones que dan los organismos de socorro si en determinado momento a raíz de las condiciones climáticas a raíz de las lluvias intensas le piden que evacúe pues hágalo porque al final los organismos de socorro solo cumplen la misión de ponerlo a salvo a usted y su familia sobre todo las personas que viven en zonas propensas a deslizamientos propensas a inundaciones tienen que estar atentos a los llamados que hacen los organismos de socorro gracias Nelson ahí tenemos la información las imágenes y los datos que corroboran los estragos que ha dejado pues esas lluvias que han caído sobre el país durante el fin de semana efectivamente y por supuesto nosotros vamos a darle seguimiento de lo que puedan brindar las autoridades respecto a esta alerta verde que han declarado a nivel nacional compañeros muy bien gracias a Nelson ahí tenemos la información desde la sala de redacción de noticiero hechos en esta mañana de lunes 14 de octubre es lamentable 80 familias afectadas ya por las lluvias que se han registrado en las últimas horas y algo recurrente en este sector decían los habitantes y que lamentable porque cada vez que llueve ellos pierden sus cosas materiales como vemos que se les moja la ropa camas esperamos que las autoridades puedan tomar también cartas en este asunto y poder darles una solución definitiva y ya que estamos hablando de esto vamos a enlazarnos hasta el Ministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales ahí está el especialista el meteorólogo de turno Saúl de la O a quien vamos a saludar Saúl como está buenos días feliz lunes adelante con el reporte que podemos esperar las próximas horas el pronóstico del tiempo para este día lunes es el siguiente hoy le estamos observando dos sistemas tropicales que están transportando mucha humedad hacia el territorio nacional hay uno que está ubicado al sur de las costas del Salvador y otro está ubicado aquí cerca de Cabo gracias a Dios moviéndose hacia las islas de Roatán estos sistemas estarían reemplazando mucha humedad de los océanos pacíficos y el mar Caribe porque vamos a tener precipitaciones durante el día en diferentes periodos cielos nublados y temperaturas ligeramente cálidas para hoy en la zona oriental podemos esperar temperaturas cerca de los 31 33 grados centígrados en la costera 29 y los valles interiores entre los 29 y los 31 grados centígrados mientras por la noche la temperatura está un poco fresca entre los 18 y 20 grados centígrados esta condición se mantiene el día de hoy y parte del día martes en la medida que es el sistema el del pacífico se mueva hacia la parte sur de Acapulco y el que está al norte de Honduras se mueva hacia la costa atlántica de Belice estas son las condiciones atmosféricas para este día lunes en Saúl gracias ahí estamos con la reconfirmación lo que mencionábamos más temprano los dos sistemas que están afectando uno en el pacífico y otro en el caribe y esto es lo que produce las condiciones que tenemos y nos da la pauta para poder predecir con un buen nivel de certeza que las condiciones se van a mantener se van a sostener este día lunes por lo tanto las recomendaciones siguen siendo las mismas y tomarlas y acatarlas es necesario para salvaguardar y garantizar la integridad suya y la de su familia bien ahí tenemos el dato respecto a las condiciones del clima una cobertura completa de los equipos de Noticiero Hechos y vamos a estar claro actualizando toda la información que se pueda generar ya sea a través de nuestras emisiones aquí en Canal 12 también en Radio Sonora o también en Tu TV Canal 11 o además en redes sociales en las plataformas que tenemos tanto en Facebook como en las redes sociales Twitter o en Instagram ahí le vamos a estar dando toda la información para que usted esté enterado de lo que está ocurriendo con las condiciones climáticas vamos ahora a dejar por un momento el tema del clima y a enfocarnos en otros en otros puntos que están en la agenda informativa de esta mañana de día lunes el FMLN ha reaccionado a las declaraciones que ha dado un testigo criteriado y que han generado mucha efervescencia en los últimos días este testigo hablaba de que este partido el partido de izquierda y también el partido de arena entregaron dinero a las pandillas esto durante la campaña la campaña presidencial ustedes se acuerdan de 2014 pero ¿qué fue lo que ocurrió? bueno pues les recordamos que ese dato salió a la luz como parte del proceso que se sigue contra agentes o contra personas que están vinculadas con la operación Cuscatlán en la que se está juzgando a más de 400 pandilleros pero ¿cuál es la reacción del FMLN ante todas estas declaraciones? pues las tenemos a continuación su secretario general ha hablado el FMLN el FMLN no pacta ni negocia con criminales y se lo puedo decir porque yo fui vicepresidente por cinco años así reaccionó Oscar Ortiz secretario general del FMLN a las acusaciones por parte del testigo criteriado de la fiscalía en el caso Cuscatlán donde están siendo procesados 426 bandilleros de la pandilla MS-13 y que declaró que el FMLN a cambio de respaldo en las elecciones de 2014 ofreció 100 millones de dólares para que pudieran invertir en diferentes rubros y así dejar la extorsión y quiero desmentir categóricamente que nuestro partido ayer hoy mañana haya o esté de alguna manera pactando o negociando con criminales para Jorge Chafik este tipo de declaraciones le recuerda a la anterior gestión del fiscal Douglas Meliández y que el criteriado es un elemento en las investigaciones no es la prueba contundente durante el juicio el testigo identificado como Noé también aseguró que el FMLN hizo seis entregas que van desde los 7 mil hasta los 35 mil dólares en agradecimiento a las pandillas por el triunfo en las presidenciales de 2014 prueba contundente es la que tiene la obligación la fiscalía de presentarla bien respaldada bien explicada para que sea tomada en cuenta por el juez que un criteriado al estilo de Douglas Meléndez carece de toda validez Nidia Díaz dice que ya pusieron una denuncia en la fiscalía para cuando los quieran incriminar en este tipo de acusaciones sin fundamentos entre los señalados en esas reuniones se encuentran Aristides Valencia y Benito Lara nosotros estamos ya y tiene una denuncia el mismo presidente Není Bukele cuando nos quieren indilgar casos situaciones sin tener absolutamente ninguna prueba ¿verdad? nosotros ya fuimos a la fiscalía a ocho días de haber hecho iniciado su gobierno precisamente en dirección de que no estamos en ningún momento de acuerdo ni vamos a permitir que se nos vincule a situaciones Un delincuente con tal de salvar su responsabilidad en hechos delincuenciales puede decir lo que quiera ¿verdad? de tal forma de que es una trama ¿verdad? que está empleando principalmente para nuestro partido El FMLN ahora deja en las manos de la fiscalía este juicio que se está llevando en los juzgados de San Salvador Erick Alfaro Noticiero Hechos Bueno, no hay duda que este tema va a seguir dando de qué hablar durante esta semana durante el jueves y el viernes las redes sociales estaban querbiendo con el tema por estas declaraciones que daba este testigo criteriado que forma parte de este juicio contra por lo menos 425 pandilleros ligados a la operación Cuscatlán datos que nos dejan de generar muchas dudas respecto a la relación de políticos con pandilleros y las investigaciones que tiene en este caso que realizar las autoridades respectivas y ese Fiscalía General de la República Sí, es que han sido bastante polémicas las declaraciones que este testigo criteriado ha brindado y que incluso pues como ya se había informado habría brindado dinero partidos políticos específicamente decía él ARENA y el FMLN y es ahí donde las autoridades han dicho van a investigar a profundidad este caso al cual también quien ha reaccionado ha sido el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas escuchemos parte de lo que dijo en la siguiente nota Pensaría como cualquiera de la población que es un tema sumamente preocupante De esa manera califica el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas las declaraciones que hizo el testigo criteriado con clave Noé Tanto ARENA y el FMLN se reunieron con los cabecías de las pandillas y entregaron miles de dólares a cambio de respaldo electoral según Noé el FMLN para las elecciones presidenciales de 2014 y ARENA en los comicios municipales y legislativos de 2015 Yo no voy a pronunciarme ni a favor ni en contra porque desconozco el caso además creo que todavía no se ha hecho la investigación a fondo pero es bueno que se haga y que la población conozca la verdad de los hechos y que además se aplique la justicia que corresponde De acuerdo al jerarca católico se debe de investigar y conocer la verdad de lo que realmente ocurrió Independientemente que si es verdad o no es verdad será la investigación la que confirme los hechos pero ojalá que se pueda ahondar en el fenómeno y se pueda establecer justicia El arzobispo José Luis Escobar Alas también se refirió a la falta de acuerdo en la asamblea legislativa para elegir al nuevo titular de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos Escobar manifiesta que es una lástima que haya intereses partidarios No se consiguió elegir a tiempo no porque no se conociera los distintos perfiles y poder ver cuál convenía más sino por los intereses de partidos si esto es así pues qué lástima porque debería elegirse a la persona que más convenga a la nación elegir el mejor perfil la persona más preparada más capacitada me parece que no lleva mucho tiempo si nos están entrevistando etcétera La procuraduría para la defensa de los derechos humanos está acéfala desde el pasado 21 de septiembre y hasta la fecha no hay un consenso entre los parlamentarios con imágenes de Eber Ábalos Nelson Quinteros Noticiero Hechos Uno de los puntos que se cuestiona es esta constante que forma parte de las elecciones de segundo grado de la asamblea legislativa los retrasos porque siempre se elige digamos con mucho tiempo de atraso a las personas que van a entrar a instituciones tan importantes como la procuraduría para la defensa de los derechos humanos esto es lo que cuestionan diferentes organismos además que los diputados se toman demasiado tiempo o a veces no le toman tanta importancia a estos procesos de elección es lo que dicen diferentes análisis que se hacen a través por ejemplo de los editoriales de la UCA a través de los diferentes puntos de vista que vierten diferentes actores de la vida nacional así es y los mismos analistas apuntan que es de mucha importancia que los diputados puedan tomar con urgencia este tema de la elección del Procurador General de la República debido a las violaciones de muchos derechos humanos que se dan en el país y también por las mismas denuncias que han hecho empleados de esta cartera de Estado bien bueno que es noticia a esta hora suspensión de clases en dos municipios del departamento de San Miguel alerta a verde a nivel nacional también por el tema de las lluvias dos sistemas que van a continuar afectándonos y claro lo que está sucediendo en el día a día de eso y más continuaremos nosotros platicando aquí en Noticiero Hechos esta mañana de lunes 14 de octubre le pedimos una pausa regresamos vamos a continuar con más informaciones estamos en el lunes ya lunes 14 14 de octubre de 2019 ahora le vamos a contar el caso del padre de nombre Antonio Molina ustedes recuerdan que fue denunciado por una persona porque dijo que había cometido algún tipo de abuso sexual contra ella luego esta persona se retractó bueno pues el arzobispo de San Salvador monseñor José Luis Escobaralas dijo que se cumplió la orden de la iglesia y que ahora todo está en manos del Vaticano si es restituido o no es decir si restituyen en sus labores pastorales a Antonio Molina luego de que la víctima o la supuesta víctima retiró las acusaciones en su contra de algún tipo de abuso sexual ¿en qué afecta? es la pregunta ¿en qué afecta al proceso que la iglesia llevó? pues yo no sabría dar la respuesta sinceramente no sabría porque repito nosotros solo hemos cumplido haciendo lo que teníamos que hacer porque nosotros estamos como dijéramos obligados porque representamos la iglesia a atender las víctimas y cuando la víctima llega tenemos que escucharla por supuesto y acogerla no podemos no podemos modificar las cosas en definitiva ni siquiera podemos en estos casos llevar el proceso por eso lo llevó la Santa Sede bien ahí está lo que decía el jerarca de la iglesia católica en el país ahora vamos a platicar de hechos de violencia lamentablemente tenemos que contarle que la colonia Escalón o justamente la comunidad del Carmen que se encuentra ahí ha sido escenario el escenario donde se encontró el cuerpo de un joven sin vida el fallecido fue identificado como David Ernesto Rivera quien fue atacado con arma de fuego por dos sujetos que se conducían a bordo de una motocicleta esto en la comunidad el Carmen de la colonia Escalón de la capital de San Salvador no se descarta que en este hecho o el hecho esté relacionado con el accionar de las pandillas que operan en el lugar y que bueno constantemente siembran su sobre en varios de los habitantes de esta comunidad estamos hablando nuevamente reitero de la comunidad del Carmen en la colonia Escalón donde David Ernesto Rivera fue atacado con arma de fuego por dos sujetos que se conducían a bordo de una motocicleta y le arrebataron la vida vamos a continuar con más información y es que las autoridades entregaron equipo a los militares que están trabajando en parte de este control territorial que se está desarrollando en El Salvador esta sería la segunda entrega que hace el gobierno veamos la nota a continuación la tercera fase del plan control territorial se denomina modernización y la cual está enfocada en tecnificar con mejores equipos a los elementos de la policía nacional civil y al personal de la fuerza armada para combatir eficientemente el crimen es por eso que el ministro de defensa Francis Merino hizo entrega de 245 chalecos antibalas y 700 cascos balísticos una muestra de cómo se están empleando los recursos que se están solicitando para la ejecución de dicho plan era lamentable ver cómo nuestros soldados que andan en las tareas de apoyo a la seguridad pública salen a las calles sin ninguna protección más que su fusil ahora nosotros con esto estamos garantizando que ellos van a estar protegidos ante cualquier ataque y eso es parte del empleo de los recursos que el señor presidente ha estado solicitando esta es la segunda entrega que se hace bajo el mando del presidente Bukele y con la colaboración de la embajada estadounidense los fondos salieron de un préstamo que aprobó para seguridad la asamblea legislativa de un monto de 2 millones de dólares a la fuerza armada le destinaron 472 mil 500 dólares y 275 mil más que son fondos propios de la institución de las críticas también que se nos hicieron es que no iba a ser sostenible porque no iba a ser sostenible porque creían que el que no entiende el que no sabe de aspectos de seguridad cree que solo aplicando la fuerza que se puede solventar el problema y no es así ese es un grave error por eso es que el señor presidente lleva este plan de control territorial por fases la segunda fase oportunidades que consiste en eso precisamente en darle alternativas a esto a los jóvenes hace un llamado a los diputados para que aprueben los 91 millones que está pidiendo el ejecutivo para seguir fortaleciendo el equipo de los elementos de seguridad que se encuentran en el plan control territorial eric alfaro noticiero hechos pero y vamos a continuar hablando sobre los accidentes de tránsito información que usted necesita conocer por si está por salir de casa si vive en la zona occidental o si va a viajar hacia la zona occidental tenemos datos de un nuevo accidente de tránsito que se ha registrado en la autopista este tramo de la carretera panamericana que conocemos como los chorros esto ha ocurrido antes de llegar a la pedrera en sentido hacia Santa Tecla esto es parte de la información que se viene a sumar a la que ya nos detallaba más temprano nuestro compañero Gerardo Borja que tenía que ver con un vehículo que había pues perdido los frenos decía su conductor por eso había chocado pero ahí tenemos este accidente que ha dejado daños materiales entre este vehículo tipo sedán y otro pica que le ha impactado en la parte trasera ahí tiene el dato usted esto está generando tráfico ya en la zona de la carretera panamericana en ese tramo que conocemos como los chorros así es y este accidente se viene a sumar ya al que nos había adelantado nuestro compañero Gerardo Borja y precisamente es con él con quien retomamos la señal adelante Gerardo gracias Ceciliana compañeros pues amigos televidentes ya ustedes ya escuchaban cuando él nos hablaba un poco de este otro vehículo que se ha venido a sumar en este accidente de tránsito y el vehículo ya fue retirado de uno de los carriles que se ha habilitado de momento hacia San Salvador les muestro las imágenes solo eran tres carriles específicamente es por eso que se dio este otro accidente un poquito más adelante estamos de aquí a unos 150 metros pero el vehículo ya fue retirado como Manuel lo decía iban los dos vehículos uno adelante vehículo rojo en el carril de ascenso y otro vehículo lo impactó en la parte trasera y es ahí donde esto estaba provocando un poco más de congestión vehicular pero de momento ya se ha habilitado el carril que construían estos vehículos y como mencionamos son cuatro carriles los que se han habilitado de occidente a oriente para ayudar a agilizar la carga vehicular ya que esto se había pronunciado mucho más debido al camión que ya les presentábamos anteriormente y les muestro las imágenes que transportaba transportaba Quineos iba hacia el occidente del país bueno ahí tenemos la señal de directo de Gerardo Borja sobre este accidente ahí tiene usted la imagen de lo que ha ocurrido esta mañana este vehículo viajaba con mercadería específicamente con Quineos hacia la zona occidental el conductor dice que de pronto el vehículo se le apagó y perdió el control de la unidad porque no tenía frenos y esto lo llevó a chocar ahí tenemos la imagen ya el vehículo ha sido quitado ha sido separado desde el punto donde ocurrió el accidente para no obstaculizar el tráfico que a esta hora se pone un tanto intenso tanto de occidente para San Salvador y para La Libertad como de San Salvador y de La Libertad hacia la zona occidental porque mucha gente va a trabajar a las zonas industriales y mucha gente viene también a trabajar desde esas zonas que reside en lugares como Colón y que viene a trabajar a La Libertad o a San Salvador y es por eso que el tráfico se pone un tanto complicado más cuando ocurren accidentes y son dos los que llevamos hasta esta hora lo que va de este día lunes dos accidentes ya le mostrábamos a ustedes las imágenes y esto es parte de lo que está ocurriendo con este accidente que ocurrió como eso de las cuatro de la mañana por fortuna vemos que permanecen ahí los gestores de tráfico del viceministerio de transporte precisamente para seguir ayudando a regular esta situación del tráfico en la zona y hay que tener siempre mucha precaución para evitar que otros vengan a sumarse a estos accidentes que se están registrando en la autopista Los Chorros bien y así vamos avanzando en ese dos mil dos mil diecinueve ya les decíamos que es catorce catorce ya de octubre y esto significa que el año lectivo para los estudiantes de bachillerato prácticamente está por concluir ya vimos también como la semana anterior se sometieron más de ochenta mil o cerca de ochenta mil a la prueba de aptitudes y aprendizaje a la PAES y muchos se preparan para iniciar ya su vida universitaria precisamente de esto vamos a hablar la Universidad de El Salvador ha desarrollado el proceso de exámenes de admisión para estudiantes de nuevo ingreso hay que recordar que la UE siempre tiene una sombre demanda de espacios académicos para estudiantes de nuevo ingreso pero que es lo que está ocurriendo en este 2019 les mostramos las imágenes a continuación la prueba de admisión de la Universidad de El Salvador evalúa los conocimientos obtenidos en el bachillerato es similar a la prueba de aprendizajes y aptitudes PAES este año de ochenta mil bachilleres graduados veinte mil ciento sesenta y dos aspiraron a realizar esta prueba en la única universidad pública del país pues el examen si lo sentí algo difícil la comparación de la PAES la PAES si la sentí fácil pero este examen si fue algo difícil pero para la primera pero a pesar de que el examen es todo difícil pues si pero si no me queda la segunda en la escala del uno al diez al vez lo califico con un ocho de complicado las carreras más demandadas son doctorado en medicina licenciatura en idiomas y periodismo pero según el rector Roger Arias la demanda por ingresar al alma mater ha disminuido uno de los motivos podría ser la migración irregular a Estados Unidos por ejemplo las caravanas de los meses anteriores las caravanas y las caravanas no solo iban adultos sino que iban un montón de jóvenes en edad de estudio en edad para la formación universitaria y la situación económica que vive en las familias salvadoreñas también les obliga a emplearse en lo que sea o autoemplearse en lugar de poder invertir su tiempo en la formación en una institución de educación superior para el reciente reelecto rector de la UES se debería dar un mayor presupuesto a la universidad porque dice que es el más bajo de la región a pesar que el presidente de la república Nayib Bukele anunció que para el 2020 lo destinado son más de 100 millones de dólares en cuanto a lo que se ha dicho en un incremento al presupuesto al menos la información que yo tengo es decir cuento con el anteproyecto de presupuesto que fue presentado a la asamblea legislativa y al revisarlo no hay ningún incremento 102.9 millones de dólares ya los tenemos en el presupuesto 2019 entonces para el 2020 es el mismo presupuesto de 102.9 o en cada estudiante se invierte menos de 1.500 dólares por año en esta universidad menos de 1.500 dólares por año pero en los privados de libertad se invierte más de 3.000 dólares imagínate que lógica más inversa y perversa que se invierte más en aquellos que le han hecho un daño a la sociedad que en los jóvenes que le van a van a potenciar el desarrollo científico el desarrollo cultural el desarrollo económico el desarrollo social de este país los resultados de esta prueba se conocerán el 26 de octubre y se tiene previsto la segunda prueba para el 16 de noviembre informó para Noticiero Hechos Eric Alfaro en un momento seguramente de mucha sobra para los que se están sometiendo a las pruebas para buscar un cupo en la Universidad de El Salvador para buscar quedar en ese centro de estudios de educación superior que como ya lo decía su mismo rector es el único centro educativo superior que administra el Estado o que se alimenta de fondos del Estado y es también triste esa realidad que él describía en la que señalaba que se invierte más en los reos que en los futuros profesionales de este país esta es una realidad triste también la universidad además muchos optan o muchos señalan que debería invertir mucho en procesos de investigación como todos los centros educativos educativos superiores del mundo debería de fomentar el desarrollo investigativo pero decían también las autoridades que el presupuesto pues no no permite hacer ese tipo de actividades aunque también tengan los profesionales que pueden desarrollarlos y no fueron los únicos que se sometieron a examen también ayer se sometieron también a la segunda parte un segundo grupo de abogados de la república al examen de la corte suprema de justicia para ejercer el notariado ese examen fue también ayer así que mucha suerte pero nos quedamos en la uve siempre para hablar de un tema que nos había dado mucho también de que conversar en las pasadas semanas y es que alumnos de la facultad de medicina de la universidad pidieron que se anulen las elecciones de decanos por supuestas irregularidades ya que aseguran que se les impidió votar por una persona determinada denunciaron posible compra de voluntades además aseguraron que la asamblea general universitaria escogió solo los que están a favor del actual rector reelecto Roger Arias que fungirá por cuatro años más vamos a escuchar a uno de los representantes del sector estudiantil a continuación y al mencionado rector saludo el proceso porque por lo menos existe el proceso del sector profesional docente que es un proceso demasiado corrupto que hasta el colegio médico ya lo denunció porque se han visto una serie de irregularidades de asociaciones fantasmas que han querido votar aquí y que les ha permitido porque ellos han votado por el actual rector también hemos visto que en nuestra facultad ha habido compra de voluntades nos han amenazado también porque no estamos apoyando la fórmula de ellos la democracia exige que admitamos los resultados independientemente si era mi favorita o no era mi favorita bueno un dato importante sobre esto es que señalaban algunos de los de los catedráticos de la universidad de salvador que decían que la nueva decana de la facultad de medicina es una persona graduada en una licenciatura y no una doctora una doctora decían que es difícil que una persona que no conoce la actividad de la facultad pueda decían tomar decisiones habrá que ver qué es lo que ocurre porque el rector como vemos defiende la decisión que se ha tomado mientras que hay un grupo de docentes de la facultad de medicina y también estudiantes que no estén de acuerdo con el nombramiento porque en el caso de los catedráticos señalaban esto que no conoce la actividad y la vida de la facultad de medicina por no ser médico decían ellos entonces habrá que ver qué es lo que ocurre porque son cuatro años y esta persona tendrá que trabajar de la mano con todos los estudiantes y también con todas las personas que forman parte de la vida académica de la Universidad de El Salvador así es sin duda esto va a seguir generando más reacciones pero nosotros vamos a cambiar de información y es que le contamos que para el deleite de muchos capitalinos la alcaldía de San Salvador ofreció un concierto a través de la sinfónica esto se realizó en el parque Cuscatlán y le tenemos el informe a continuación cientos de salvadoreños convivieron y disfrutaron de una velada al aire libre en el parque Cuscatlán la sinfónica de la alcaldía de San Salvador puso el agradable momento este proyecto es apoyado por la municipalidad y la secretaría de la cultura de San Salvador con el fin de alejarlos de situaciones de riesgo social este es un convenio que el señor alcalde tuvo a bien firmar compro arte y nosotros como secretaría de cultura nos encargamos del manejo completo de lo que es sinfónica de San Salvador la orquesta está conformada por 149 niños y adolescentes este programa es un servicio gratuito por parte de la comuna capitalina una invitación general a todos los capitalinos que asistan a todo tipo de eventos que a través de secretaría de cultura el señor alcalde está impulsando para el rescate y los valores tanto de la cultura como el arte que se ha ido perdiendo así mismo los invitamos a que las personas que tengan niños de 6 a 17 años nos puedan acompañar a formar parte de la sinfónica de San Salvador los padres de familia dicen que apoyan y ven el cambio que genera en los jóvenes este tipo de proyectos el apoyo que le hemos dado siempre estamos respaldando y apoyándole en todos los eventos que ella asiste en los ensayos y eso le ha ayudado a ella también crear una personalidad que le gusta el arte y le ha ayudado mucho en la disciplina si es un gran proyecto que realmente beneficia tanto a niños y adolescentes realmente y pues eso los distrae de muchos eventos que ellos puedan estar realizando desenfocados de la cultura verdad es algo que considero que les aporta mucho practicando ensayando haciéndole caso a mi maestra para que yo pueda hacer algo mejor desde la inauguración del parque Cuscatlán los capitalinos han disfrutado diversas actividades culturales y de sano esparcimiento gracias a los esfuerzos que realiza la alcaldía de San Salvador se tiene previsto más presentaciones para el 7 13 y 21 de noviembre y todo el mes de diciembre Eric Alfaro noticiero Hechos bien que interesante información así es y ahí tenemos esa buena práctica que pueden hacer los capitalinos de siempre llegar al parque Cuscatlán porque ya la alcaldía de San Salvador anunciaba que van a estar desarrollando diferentes actividades bien bien y hay también información importante que queremos compartir con ustedes hoy 14 de octubre Yogurt Yes celebra el mes de la lucha contra el cáncer y es por ello que este día debes aprovechar el Happy Hour Rosa de Yogurt Yes con un 30% de descuento en yogurt líquido de 200 ml busca el Happy Hour Rosa de Yes en todos los super selectos del país a partir de las 3 de la tarde hasta el cierre Yogurt Yes siéntete así de real tenemos más información con nuestros equipos Nelson Quinteros está listo Nelson adelante hola compañeros estamos listos con otro reporte de tráfico nos hemos trasladado hasta el boulevard Monseñor Romero y la avenida Jerusalén vea usted el panorama si usted viene del boulevard los próceres buscando sobre este boulevard y buscando la zona occidental del país Santa Tecla pues vea usted se reporta bueno buena cantidad de carga vehicular para que usted tome las precauciones del caso y también vamos a mostrarle el otro panorama si usted viene de la zona occidental del país de Santa Tecla buscando el boulevard los próceres o incorporarse a la avenida Jerusalén pues vea usted la carga que se registra precisamente en el boulevard Monseñor Romero tome las precauciones del caso ya vemos también la presencia de agente de la división de tránsito terrestre acá regulando el tráfico ya colocaron los conos para que no haya ningún inconveniente y que bueno se registre con total normalidad el flujo vehicular en el boulevard Monseñor Romero vamos también a mostrarle el otro panorama sobre la avenida Jerusalén vea usted cómo se comporta el tráfico vehicular bueno bastante complicado si usted va del redondel Naciones Unidas se incorpora sobre esta avenida buscando el redondel Monseñor Romero se hacen presente en esa arteria ejercitándose y vemos que también estamos en un clima bastante agradable un ambiente bastante fresco y ahí vemos también los salvadoreños ya corriendo sobre esa arteria ya iniciando la jornada en este lunes y precisamente cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos compañeros exactamente tenemos la señal en directo desde esta vía que siempre se convierte para muchos en un dolor de cabeza si vienes o vas hacia la zona del paseo general Escalón siempre vas a encontrar mucho tráfico ya podemos ver que está intenso y apenas estamos comenzando las jornadas son las 6 de la mañana con 25 minutos y el tráfico pues ya está dando pues un dolor de cabeza como todos los días a muchos ciudadanos que van dirigiéndose hacia la zona del paseo general Escalón en medio de todo fluye porque este sector que nos muestra Nelson el más congestionado es el que va conduciéndose hacia la capital a tratar de integrarse a la Jerusalén etcétera etcétera a los próceres que es donde se congestiona bastante aquí dice Monseñor Romero es cierto pero estamos viendo la avenida Jerusalén también porque Nelson está sobre la Monseñor Romero pero en medio de todo fluye fíjate la presencia de los gestores de tránsito no está ni por cerca sobre la Jerusalén ni siquiera en el sector del Redondel sino que en el siguiente punto donde suele congestionarse que es donde encontramos el siguiente Redondel donde se acumula el tráfico que es el Redondel Luceiro ahí están los gestores porque ese se ha convertido en un tapón para todo el tráfico que viene de la Jerusalén y después del Redondel más ferrer Nelson Monseñor Romero si giramos la cámara podremos ver cómo se encuentra el flujo de vehículos que se dirige o bien hacia la Jerusalén o hacia los próceres pues vamos a ver las imágenes vea usted si viene de los próceres pues está bastante fluido no hay mayor complicaciones pero si viene de la zona occidental y quiere incorporarse precisamente buscando la avenida Jerusalén pues vea usted está bastante detenido ya hay agentes de la visión de tránsito como repetía anteriormente y bueno ese es el comportamiento que se vive en esos momentos así es el punto sobre la Jerusalén es que si bien no hay semáforos pero si está en medio de dos redondeles en Naciones Unidas y la zona de Máferrer y también la zona de Luceiro y eso hace que el tráfico sea un poco más intenso a ese sector además que muchas oficinas muchos despachos se ubican en la zona del Paseo General Escalón y hay mucha gente que va también a las zonas comerciales de ese sector y es por eso que el tráfico es un tanto intenso en el caso de la Monseñor Romero el tráfico se hace sobre los próceres los diferentes puntos de los próceres apuesto que a esta hora está muy congestionado la gente que está transitando sobre la zona del Estadio Cuscatlán la zona del Árbol de la Paz seguramente irá a paso lento y todo cambia el panorama cambia cuando logran salir de los próceres e incorporarse a la zona a la zona del Monseñor Romero si se van dirigiendo hacia la zona occidental el tráfico se hace en el tramo de la Panamericana donde hemos estado reportando desde muy temprano la zona de los Chorros donde hay dos accidentes de tránsito en este día lunes acá vemos que en ese sector del Boulevard Monseñor Romero siempre se mantiene así de fluido ya como ustedes apuntaban es hasta la zona del Boulevard los próceres donde se hace el congestionamiento y vemos que acá permanecen siempre los agentes de la división de tránsito de la Policía Nacional Civil sin embargo vemos que donde está más complicado y quizás sería más necesario su presencia es en la zona de la avenida Jerusalén donde ya nos mostraba Juancito sobre cómo está de complicado pese a que apenas iniciamos esta jornada y ya está pues una larga fila de vehículos para quienes están buscando la zona de Redondel más Ferreri que vemos que a medida pasa los minutos pues es más prolongada como se está formando y ahí sería necesario también que estuviera la presencia policial precisamente para evitar que algunos automovilistas vayan tratando de sobrepasar y ocasionar algún accidente de tránsito en este sector que vendría a complicar aún más la situación bueno panorama para quienes están en casa complicado en la Jerusalén más no tenemos reporte de accidentes es la carga normal de la hora en el sentido que conduce hacia el Redondel más Ferrer vea usted cómo va pues circulando muy despacio pero circula al menos se mueve no está detenido y bastante fluido en el otro sector que conduce hacia las Naciones Unidas ya veíamos la Monseñor Romero también con muchísima normalidad a esta hora accidentes los que hemos tenido en la zona de la carretera Panamericana en la carretera Los Chorros el panelito el camioncito que transportaba frutas pues que bueno dice que tuvo problemas mecánicos pero ese es como el vehículo que se me atravesó también ¿verdad? usualmente y decimos insistimos si uno se conduce a una velocidad racional difícilmente el carro va a acabar como acabó el panelito y luego los particulares parecen el mismo sector ¿no? puede haber sido por ir viendo que es una muy mala costumbre que tenemos cuando hay un accidente detenernos para ver pues será otro ahí en ese mismo sector por lo demás muy normal todo ¿no Nelson? es correcto pero si el llamado para los motociclistas para que respeten las señales de tránsito ahí vemos las imágenes que bueno en la avenida de Jerusalén están esos aparadores eso es para las personas que andan corriendo pues ellos no respetan y vemos las imágenes en esos precios momentos cuando ellos se incorporan precisamente en ese carril y bueno si viene una persona corriendo puede ocasionar un accidente así que la recomendación y bueno el llamado también para que acate las recomendaciones acate las normas que establecen las autoridades del viceministerio de transporte precisamente ahí vemos que vienen personas que se están ejercitando y acá está la intrudencia de estos motociclistas que ya como Nelson apuntaba en toda esta zona es donde ellos se meten a este sector y ellos podrían provocar una tragedia y arrollar a una de estas personas que a esta hora ha decidido hacer ejercicio en este sector así es le pedimos a Juan que levante la imagen para ver los motociclistas que iban sobre el hombro de la carretera que es donde se supone que no se debería circular y es por eso que se pusieron estas especies de obstáculos para que no hicieran esto pero vemos que los motociclistas pues para ellos no es mayor problema e invaden la zona que está diseñada para la gente que anda en bicicleta o para la gente que está ejercitándose en esta mañana y que sale pues a correr en este sector y definitivamente que es importante que esto no ocurra porque como decía Iliana se puede provocar algún problema que se puede colisionar con las personas que vienen o arrollar a las personas que vienen corriendo y que definitivamente aprovechan el espacio y las condiciones del clima para ejercitarse bien, gracias Nelson un gusto compañeros vamos a ir a un espacio para comerciales pero cuando regresemos en el espacio de la entrevista vamos a conversar con representantes de la Asociación Salvadoreña de Industriales ellos están preparando una cumbre centroamericana de industriales así que le vamos a contar qué temas se van a abordar y la importancia que tiene que este evento se desarrolle aquí en El Salvador así que con eso regresamos en el espacio de la entrevista continuar con nosotros vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM estamos en el día lunes lunes 14 de octubre de 2019 hoy vamos a conversar con los representantes de uno de los sectores empresariales los más importantes del país hablamos de los industriales sabe usted que ellos están preparando para los próximos días una cumbre centroamericana de industria que ellos han nominado facilitación de comercios y fácil y gobierno y crecimiento económico para la industria de eso vamos a conversar esta mañana pero pongamos algunos hechos en contexto luego saludamos a nuestros invitados que nos da mucho gusto recibir aquí en el espacio de la entrevista el 23 y 24 de octubre la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI realizará la segunda edición de la cumbre centroamericana de la industria en la que analizará el futuro del sector y las tendencias globales el encuentro se enfocará este año en analizar y profundizar los avances de la industria hacia el futuro los nuevos liderazgos de El Salvador y del resto de Centroamérica al igual que discutirán las tendencias del trabajo la sostenibilidad ambiental y facilitación del comercio este mencionar que a mediados de la semana anterior el presidente de la república Nayib Bukele se reunió con miembros de la empresa privada del país en la reunión también participaron representantes de la asociación de industriales el ambiente se está poniendo muy bueno en el país y hay que aprovecharlo la clave está en que trabajemos de la mano de El Salvador dijo Bukele a los representantes empresariales esta mañana en la entrevista de Hechos AM conversaremos con representantes de la ASI sobre estos y otros temas comenzamos así es comenzamos y vamos a saludar a nuestros invitados de este día lunes está con nosotros el presidente de la asociación salvadoreña de industriales Eduardo Cader buenos días don Eduardo un gusto recibirlo en este espacio buenos días Manuel que gusto me da estar en este canal y tener la oportunidad de hablar un poquito de la segunda cumbre centroamericana de la industria que denominamos el futuro de la industria en el Salvador así es vamos a estar conversando sobre esta cumbre y también está con nosotros el licenciado Marvin Quinteros una persona muy conocida entre los periodistas porque también él es comunicador Marvin un gusto saludarlo gracias Manuel que gusto la verdad que es interesante justamente lo que tú decías uno de los sectores más importantes de la economía del país los industriales y pues creemos obviamente que somos el motor de la economía y no solo por el tema de slogan sino porque así lo es por los índices económicos que representa la industria para la economía del país gracias por este espacio que nos brinda así es esta cumbre va a tener lugar el 23 y 24 de octubre para que usted tenga en cuenta el dato y estaba leyendo unos titulares que están relacionados precisamente con la cumbre uno de los periódicos decía así analizará el futuro de su sector pero comencemos hablando de esto como ven ustedes el futuro del sector industrial las condiciones que hay para que se genere crecimiento y también para que siga siendo un motor importante de la economía del país Eduardo mire nosotros hemos dado en orientar este evento en una visión de futuro en una visión de perspectiva de que es lo que va a suceder en la industria del país en el transcurrir del tiempo en analizar y profundizar los avances que hasta ahora se han venido dando y cuáles son las que se van a dar en el futuro los nuevos liderazgos la facilitación del comercio cuáles van a ser las carreras que vamos a necesitar en el futuro cuál es el trabajo del futuro y por supuesto nos puede faltar el tema de medio ambiental en donde vamos a hablar un poquito de la sostenibilidad entonces se cubren una serie de temas que creo comprenden bastante de lo que a futuro nosotros visualizamos del país es importante que en este momento nosotros trabajemos ya para tener resultados en el futuro no esperar hasta que nos veamos en algunas circunstancias difíciles en cualquiera de los campos a los que me he referido sino que desde ya sembrar y empezar a cosechar para tener un futuro más promisorio pero como ven las condiciones para crecer en el Salvador del sector industrial usted nos decía y Marvin lo señalaba también decía somos el motor del país pero que tanto digamos mantenimiento se le ha dado a ese motor para que pueda continuar funcionando de la forma en que debe de funcionar mire nosotros abrigamos alguna esperanza luego de estos cuatro meses de nuevo gobierno este ha sido un año atípico y después de conversar con personeros incluido el presidente de la república los últimos días pues no dejamos de tener un poquito de optimismo y siempre por supuesto mantenerlos mantenernos vigilantes para lo que en el futuro cercano pueda suceder y no regresar a aquellos sistemas caducos que nos llevaron a donde hemos estado hasta ahora creo que acciones específicas como la reactivación de la Comisión Nacional de Facilitación de Comercio estos acercamientos con el presidente dan la pauta como para de verdad ver un futuro positivo para digamos la industria nosotros los industriales estamos listos a invertir y si invertimos pues el empleo va a crecer si el empleo crece crece el bienestar de la familia y todos estaremos bien pero yo creo que es prematuro como repito que en apenas cuatro meses podamos evaluar que es lo que puede suceder muy bien hay elementos importantes y entre estos elementos está la relación del empresariado pues con quien está digamos manejando el ejecutivo pero también hay otras situaciones que forman parte de la vida del sector empresarial y es que tanto las instituciones responden a las necesidades del sector empresarial en El Salvador pues toda la vida hemos hablado de que el exceso de trámites se vuelve un enemigo de las actividades de las actividades productivas hemos hablado de que la excesiva burocracia se convierte en el obstáculo que a veces tienen que sortear las empresas ¿cómo ven ustedes esta situación Don Eduardo? considerando digamos que se habla mucho de la necesidad de facilitar las actividades a los empresarios pero facilitar significa reducir trámites hacer que las instituciones respondan cuando tienen que responder porque de pronto eso se convierte en un problema para el desarrollo también mire es importante mencionar que hemos venido articulando una política de acercamiento con el gobierno la cual ha venido teniendo éxito dado que el viernes recién pasado viernes viernes recién pasado se inauguró o se dio por iniciado el plan nacional de facilitación de comercio de nuestro país este es un plan en el que participan con diversidad de ministerios autónomas direcciones entidades como el banco central de reserva aduanas cepa ministerio de agricultura ministerio de economía la secretaría de comercio e inversiones y así le puedo mencionar otros tantos y al otro lado de la mesa como contraparte siete gremiales que conformamos y fácil y no por ello seremos las únicas beneficiadas pero es un plan que comprende 60 acciones específicas que se van a venir resolviendo para acortar eliminar toda esa cantidad de trámites de las que hemos venido hablando yo creo que eso nos da mucha esperanza en el sentido de que va a haber ahorro de dinero ahorro de tiempo y va a facilitar la inversión extranjera en nuestro país Marvin aspectos puntuales de la cumbre centroamericana porque hay yo estaba leyendo que no solo es un evento sino son varios eventos integrados en uno y que se convierte el salvador en una capital de la industria a nivel centroamericano yo creo que muy bien lo has apuntado Manuel esta semana próxima vamos a tener aquí reunidos digamos a los más representativos industriales del país sobre todo porque en el marco de la cumbre vamos a tener una reunión ordinaria de la federación de cámaras y asociaciones de la industria de centroamérica fecaica centroamérica panamá y república dominicana otra de las cosas importantes que vamos a analizar esta semana que viene que es el 24 23 y 24 de octubre en el hotel Crown Plaza vamos a tener una charla magistral de Marisol Argueta de Varillas que Marisol Argueta trabaja en el foro económico mundial y ellos acaban de dar un informe de competitividad que por cierto hemos no salido tan bien pero que ya por muchos años hemos estado en esa situación y yo quizás apuntar un poco sobre lo que tú decías como vemos el futuro y el presidente lo mencionaba la industria está lista para salir adelante yo creo que y aquí hay varias cosas que analizar sobre todo por las condiciones y cuando tú analizas las condiciones objetivas y subjetivas que tenemos yo creo que los industriales están listos para que El Salvador pueda ocupar el honroso lugar que le corresponde en Centroamérica y es que ya lo hemos tenido y sobre todo cuando vemos por ejemplo la mano de obra que tenemos en el país y no es una mano de obra barata ¿verdad? cuando hablo de que no es una mano de obra barata la industria los sectores industriales y sobre todo aquellos sectores pujantes que tenemos como textil plástico papel y cartón bebidas alimentos son de los sectores químicos farmacéuticos son de los sectores que mejor pagan el salario promedio entonces vamos a analizar justamente lo que decía el presidente ¿cuál es ese futuro? el futuro del país requiere un liderazgo ya tenemos segundas tercera generación a cargo de empresas y por eso vamos a tener por ejemplo en el primer foro después de la charla de Marisol Argueta vamos a tener a los líderes del futuro vamos a tener a Rodrigo Tona de Termoincogibles una empresa de El Salvador pero que tiene sede en Vietnam por ejemplo es interesante porque El Salvador ya trascendió fronteras tenemos a Fernando Poma de una familia de empresarios tradicionales pero que también se han expandido por ejemplo ellos tienen inversiones en Colombia en toda Centroamérica vamos a tener a Juan Carlos Tefel que es el presidente de CACIF que es como la homóloga de la ANEP en Guatemala y a Sergio Maltés que es nuestro el homólogo de Eduardo Cader en Nicaragua y el siguiente foro es la facilitación de comercio la facilitación de comercio ¿por qué? porque justamente si no tenemos digamos en el futuro y no solo ver la camándula de problemas que tenemos en este momento sino que ver hacia futuro que es lo que se requiere para que El Salvador deje de ser el país que menos crece en Centroamérica el tema del trabajo del futuro porque esto está cambiando por ejemplo el home office ya hay gente que no necesita llegar a sus oficinas para trabajar ¿verdad? son cosas que no necesitas tener a la persona in situ las 8 horas si vos cumplís digamos con las metas y con las expectativas que tenés puedes hacerlo desde tu casa o desde cualquier lugar donde sea por ejemplo Marisol Argueta que su sede está en Suiza ella desde este momento está desde las 4 de la mañana está trabajando ¿verdad? entonces las tendencias del trabajo del futuro los ambientes laborales el co-working todo esto lo que lo que estamos viendo que ya están ¿verdad? las carreras del futuro una de las cosas que en la industria hemos conocido es que hay habilidades que las universidades no están preparando a los jóvenes nos estamos topando y obviamente tenés que invertir en la industria tenés que invertir en la gente que está llegando ¿verdad? pero estamos con los rectores por ejemplo nosotros hemos estado en reuniones con ellos y ha sido interesante la disposición de cada uno de ellos ¿verdad? es que hay datos importantes en muchos casos el sector empresarial demanda cierta calidad de profesionales con preparación en áreas específicas y las universidades que tenemos en El Salvador no están formando a personas para suplir esas necesidades entonces hemos visto casos como en el caso de aeronáutica que las mismas empresas se ven obligadas a formar a sus propios técnicos para tratar de solventar las necesidades que tienen y buscar áreas de crecimiento hemos visto como el aeromantenimiento ha crecido en El Salvador y ahora sí ya hay carreras universitarias que están relacionadas con aeronáutica y antes no lo teníamos y cuando comenzaron fueron las mismas empresas las que comenzaron con esa preparación de jóvenes pero Don Eduardo ¿qué tan competitiva es la industria salvadoreña con relación a la región centroamericana? Mire la industria salvadoreña respecto a la región centroamericana creo que ha perdido un poquito de competitividad tal como lo enuncia este reciente informe que el World Economic Forum estaba publicando hemos bajado hasta la posición 103 de 141 países apenas habíamos estado en algún momento del tiempo en la posición 63 pero las condiciones de gobierno que tuvimos anteriormente nos han venido lastrando por decirle así hasta llegar a una posición nada bonansible para nosotros de hecho el crecimiento de la industria en este año respecto al PIB va por debajo de la que se dio en el 2018 en la misma época vamos a hacer todo lo posible por invertir un poquito siempre y cuando las condiciones se nos den por parte del gobierno es importante mencionar que la mayoría de índices en los que se nos califica doing business y otros tantos que hay pues hemos retrocedido bastante y guardamos la esperanza de que en los próximos 12 24 meses la cuestión empiece a girar y a mejorar perdón solo una cosa yo creo que el tema de competitividad no tiene que ver directamente con la industria y por eso decíamos los industriales están listos ¿verdad? porque aquí puedes ver por ejemplo empresas no solo en el tema con Centroamérica en el mundo por ejemplo los uniformes que tú ves en el tema deportivo en las olimpiadas y todo los hacen aquí en El Salvador o sea hay empresas realmente que le están agregando valor ¿verdad? a esos productos ahora lo que si hace falta es tema de competitividad pero para el tema de competitividad es necesario justamente los temas que vamos a analizar facilitación de comercio principalmente la tramitología y nosotros yo siempre digo esto en las entrevistas porque me quedé sorprendido me causó risa pero también es irónico porque un industrial una vez en una reunión nos dijo que aquí en El Salvador cada vez que un furgón pasa por las aduanas hay que reventar cohetes o sea es tan así tan difícil en el país hacer negocio y lo puedes ver relacionado por ejemplo con la atracción de inversión extranjera cuantas empresas vinieron por ejemplo en los 10 años anteriores muy pocas prefirieron irse a otros países en condiciones tal vez peores que las de El Salvador pero el tema de tramitología es principal adicional a ello hay que mencionar algo que no deja de sonar un poco irónico también y duro el transporte que cruza nuestra frontera de oriente a oriente digamos un furgón la métrica de las instituciones que les toca ver eso marca que un furgón atraviesa nuestro país a 17 kilómetros por hora o sea eso eso te dice mucho respecto a la lentitud con que se dan los trámites y todo ese papeleo que hay que hacer para poder cruzar por nuestro territorio vale decir que eso no solo sucede en El Salvador sino que en Centroamérica pero queremos ser pioneros en que aquí la cuestión se acelere muy bien de hecho informes que presentaban el Banco Interamericano de Desarrollo el Fondo Monetario Internacional diferentes instituciones internacionales que analizan la situación de El Salvador como como digamos como destino de mucho comercio hablaban de que en muchas ocasiones no depende no depende de los sectores involucrados sino depende de las instituciones involucradas decían para hacer negocios muchas veces lo que se tiene que mejorar es el funcionamiento institucional porque es ahí donde están las principales trabas que en determinado momento obstaculizan que el comercio sea mucho más ágil y que las transacciones entre los sectores como en el caso de ustedes que son los industriales con el resto de industriales de Centroamérica y del mundo sean más fáciles es esto acertado cuando dicen estos organismos miren no es tanto los sectores que hay que dinamizarlos si hay que pedirles inversión pero también hay que ver cómo están funcionando las instituciones encargadas de todos esos esos trámites que movilizan el comercio en la región desde luego que es importante el tema y por ello es que el gobierno dentro de sus de sus primeras acciones creo que llamó a los interesados como si fácil para de alguna manera armonizar esfuerzos y facilitar el comercio a eso se debió eso del plan de acción del Comité Nacional de Facilitación de Comercio en donde esas 60 medidas van a empezar ya incluso hay algunas que tienen efecto en estos momentos una de ellas por mencionarlo nos mencionaba el señor presidente de CEPA que ya hay dos grúas nuevas trabajando en CEPA puertos en los puertos por decirlo así que ya se está trabajando también en la canalización para la descarga de graneles en el puerto de Acautla y así por el estilo son cuestiones que van a facilitar la realización de actividades y del comercio para ver que no suceda más lo que hemos venido viviendo en este momento los industriales estamos listos a que esas condiciones sean dadas porque no solo son esas no solo se trata de la facilitación de comercio se trata también de hablar de un poquito de la seguridad de nuestro país esa inseguridad no solo afecta al industrial sino que al trabajador del industrial entonces son temas ya un poquito más delicados en donde no depende de nosotros ni de nuestra colaboración directa como en el tema de la tramitología sino más bien de la posición firme de las autoridades de seguridad del país durante años El Salvador ha sido noticia la relación del sector empresarial con los gobiernos vimos que durante la administración de Mauricio Funes fue una relación un tanto distante y un poco tensa podríamos decir debido pues a las diferencias que existían entre la visión del sector empresarial salvadoreño con la visión que tenía el presidente durante la administración Sánchez-Serem vimos que se hizo el intento de sentarse y en muchos momentos vimos a Oscar Ortiz intentando establecer ese diálogo pero vimos que al final parece que la relación no era lo ideal ahora vemos que con la administración Bukele la relación se está comenzando como a tomar forma podríamos decir porque hemos visto reuniones en casa presidencial las imágenes que veíamos de hecho en la nota introductoria nos mostraban a los empresarios sentados de frente con el presidente de la república ¿cómo calificarían ustedes si hay que tomarle el termómetro a esa relación en este momento? Mire yo creo firmemente que estamos hablando de tres escenarios diferentes número uno con el presidente Funes fuimos ignorados totalmente con el presidente Sánchez Serén pues se conformaron cualquier cantidad de mesas que solo sirvieron para la foto en su inauguración y ninguna dio resultado en este momento con el presidente Bukele hay ese acercamiento pero como repito es demasiado prematuro evaluar porque todavía no vemos resultados reales hay que dejar transcurrir un poquito de tiempo como para ver si la armonía con que estamos relacionándonos en este momento es sostenible y empieza a arrojar esos resultados positivos que nosotros pretendemos y la cosa vaya cambiando yo si quisiera apuntar porque pareciera que esto es un lamento bueno no un lamento boliviano pero o sea nosotros digamos apuntamos esto y que la población entienda porque nosotros señalamos esto no es que quisiéramos que el presidente Funes nos llamara para tomarnos la foto como nos llamaban con el presidente Sánchez Serén solo servía para eso nosotros insistimos incluso hasta sacamos una publicación donde lo que queríamos era que nos dejaran que nos dejaran trabajar o sea en lugar de que nos estorben déjenos trabajar y va a crecer el país porque en la medida que la industria crece va a crecer el país va a haber desarrollo uno de los mayores generadores de empleo es la industria por ejemplo el 97% de todo lo que exporta el país es productos industriales el 97% o sea no estamos hablando de café y de azúcar que es importante porque generan empleo estamos hablando de productos industriales que es lo que estamos diciendo que en la medida que el gobierno y no es que queremos irnos a tomar el café a casa presidencial lo que queremos es justamente que no que no nos estorben que faciliten el comercio para atraer inversión y para poder exportar o sea no estamos hablando de prebendas ni de subsidios ni de gangas o sea no estamos hablando de eso es simplemente que funcione el país que trabajemos juntos así como cualquier país en el mundo funciona que funcione El Salvador bien datos importantes esta mañana en la conversación que tenemos con representantes de la asociación salvadoreña de industriales de El Salvador ya vamos a regresar con más de esta conversación porque es importante conocer también el punto de vista de ellos sobre la relación con Estados Unidos el gobierno dijo vamos a reconstruir esa relación cómo funciona para el sector empresarial de hecho digamos que se tenga una buena relación con Estados Unidos y qué decir sobre la presencia de China continental aquí en El Salvador también vamos a regresar con más del espacio de la entrevista de cuestión de minutos continúe esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando sobre una cumbre de industriales que tendrá lugar aquí en El Salvador la próxima semana El Salvador se va a convertir precisamente en la capital de la industria a nivel centroamericano y también va a estar ante los ojos de la comunidad internacional por la cantidad de empresarios que van a estar aquí hablando de las condiciones que necesitan para poder trabajar hoy precisamente tenemos nosotros la visita del presidente de la asociación salvadoreña de industriales Eduardo Cader y también está el gerente de comunicaciones de ASI el licenciado Marvin Quinteros definitivamente que es importante tomarle un poco el pulso a las relaciones internacionales del Salvador el manejo de la política internacional cómo ven ustedes digamos esta relación y este repentino interés de Estados Unidos de hecho la semana pasada uno de los asesores de la Casa Blanca decía que están interesados que hay un despunte del comercio en El Salvador y que la economía del Salvador despegue y que Estados Unidos va a hacer todo para que este país pueda ofrecer mejores condiciones a sus ciudadanos a fin de que no tengan que emigrar de la forma en que lo están haciendo hacia la frontera sur de Estados Unidos ¿cómo ven ustedes esta también política que el gobierno dijo vamos a reconstruir la relación con Estados Unidos? hemos visto que aquí ha venido toda la mayoría de representantes del gobierno norteamericano Mike Pompeo secretario de Estado Nancy Pelosi líder demócrata Wilbur Rowe secretario de Comercio Kevin McAllen quien renunciaba la semana anterior había estado acá y también había dicho el interés que existe de Estados Unidos en El Salvador ¿cómo ven ustedes esta relación con el país que se considera uno de los socios importantes a nivel digamos de diferentes aspectos sociales y también comerciales? es importante señalar que los viajes del presidente Bukele fueron justo en el momento más oportuno que podía darse dado que los demás países de la región no están en las condiciones que esté el Salvador Guatemala ya sabemos que es lo que está pasando en estos momentos Honduras por igual con el presidente y su hermano Nicaragua esa revuelta que se está dando con el presidente Ortega Costa Rica que no es del todo proclive a los norteamericanos Panamá que está muy enamorada de los chinos entonces El Salvador se convierte en esa joya importante en la región y es sobre la que los Estados Unidos han puesto sus ojos sobre la que los Estados Unidos pretenden invertir pero hay un trasfondo que es importante mencionar y no nos creamos de que porque por nuestra linda cara hay algo que los norteamericanos nos están apoyando realmente todo esto obedece allá en el fondo a la política migratoria de los Estados Unidos que a través de la inversión que quiere hacer en El Salvador para generar trabajo para generar inversión para generar empleos evitar de que nuestros compatriotas viajen a los Estados Unidos independientemente de eso pues yo lo veo y lo aplaudo de tal forma que se ha restablecido aquella relación que fue demolida por los dos gobiernos anteriores a pesar de que hablaban uno de que su modelo era Obama creo que haber demolido todas esas situaciones que se dieron cuando el frente hablaba de sus simpatías y del faro que lo iluminaba allá en el sur en Venezuela todo eso se acabó yo creo que ahora la cercanía con los Estados Unidos en todos sentidos nos va a ser muy positiva y quizás algo que hay que anotar Manuel en el sentido contrario para nosotros Estados Unidos es el principal socio comercial o sea toda la exportación de eso que el 97% que nosotros exportamos el 44% el 44% va para Estados Unidos o sea si nosotros en el obviamente hay otros países que exportan mucho más pero solo en el rubro de calcetines nosotros estamos casi que en el en el top de los 10 entonces yo creo que eso es importante o sea y por eso decíamos la industria es uno de los generadores más de empleo por ejemplo somos casi el 40% de generación de empleo en el país y esa buena relación con nuestro socio comercial del norte es importante para crecer si crecen las empresas industriales en contratos va a haber más mano de obra más empleo más bienestar más desarrollo social y los gobiernos van a poder tener para poder invertir si el gobierno no genera recursos al final el gobierno lo que hace es invertir los recursos que los empresarios y que cada uno de los salvadoreños aportamos los servicios lo que ellos hacen por ejemplo con los programas sociales entonces yo creo que si es importante esa mirada que se está dando porque de alguna manera en 10 años anteriores esa relación se vio bien comprometida ahora bien como ven ustedes la situación del acercamiento de China continental a la región centroamericana ya don Eduardo decía claramente Panamá parece que está enamorada de los chinos actualmente y vemos también las advertencias que vienen del gobierno norteamericano las hacía la ex embajadora Jean Elizabeth Mainz y en su momento cuando se iba a romper las relaciones con Taiwán el sistema de establecer con China ella decía cuidado con la expansión china y cuidado con el endeudamiento que se puede generar a través de esta relación ahora vemos que el presidente Bukele ha mantenido como en un segundo plano esa relación con China continental pero no ha roto el lazo y el nexo que se estableció durante la administración Sánchez Serén como ven ustedes señor Kader el acercamiento de los chinos a la región centroamericana mire el acercamiento de los chinos a la región centroamericana se ha dado desde hace décadas en El Salvador particularmente bastaba con irse a dar una vuelta por las calles del centro y ver aquellos pasajes inundados de productos chinos luego viene y se firma las relaciones diplomáticas con China hablamos de relaciones diplomáticas con China después de tener esas relaciones comerciales estamos hablando de otras cosas usted recuerda que en algún momento se hablaba de zonas económicas especiales que abarcaban una franja importante del sureste de nuestro país allá por oriente se hablaba también del uso militar del puerto de la unión se hablaba del interés por algún consorcio chino de comprar una de las islas en el Golfo y todo eso automáticamente se acabó cuando el gobierno pasado dejó de gobernar yo en este momento me pregunto transcurrido un año de la relación diplomática con China que ha ganado El Salvador cuáles han sido los resultados comerciales del Salvador que es lo que trajo lo que en aquel momento decían esta va a ser una relación ganar ganar que ha sido la diferencia cual ha sido la marca que nos dice no es que ahora logramos esto o lo otro tenemos un año y yo no he visto nada 10 buses que le regalaron a Norman Quijano para transportar turistas en el centro turístico algunas computadoras que regalaron pero luego preguntemos ya los exportadores son los que de verdad podrán responder y decir no mire si nuestras exportaciones a China han crecido de una manera exponencial eso no ha sucedido eso no ha sucedido todo lo contrario yo creo que el producto chino sigue viniendo acá y estas temporadas como la que se aproximan estos días no se inundan pero de nuevo pregunto que ganó El Salvador transcurrido un año de haber firmado las relaciones diplomáticas yo personalmente respondo nada será porque digamos se enfrió un tanto en la transición la relación se enfrió el paso de un gobierno a otro la relación que en un momento se vendió con China porque el término de las zonas económicas especiales se hablaba de 26 municipios se hablaba incluso de que se podría retomar el manejo del puerto de la unión para ponerlo a trabajar además de lo que venía acompañado del tema militar que en determinado momento salió y que generó hasta cierto punto un escándalo la cuestión es que no vimos un producto un fruto de esa relación más bien creo que aquellos 13 memorándum de entendimiento no se conocieron yo no sé si hay todavía alguien acá que diga yo tengo esos documentos y esto es lo que se firmó los ministros actuales no conocen nada de ello y todo se convirtió en una interrogante yo creo que realmente lo más doloroso no es haber abierto relaciones con China es haberla roto con Taiwán con quien teníamos 83 años de tener una excelente relación en donde exportábamos importantes cantidades decenas de millones de diferentes productos eso se rompió ya fue sustituido por China eso no no ha sido todo lo contrario hay aranceles altos que todavía hay que negociar para poder favorecer el ingreso de productos agrícolas salvadoreños a ese territorio entonces yo no creo que haya un 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 horizonte positivo positivo en ese sentido las pretensiones de China nunca las conocimos pero nos pudimos dar cuenta a través de los medios que eran oscuras que no tenían una una digamos una idea positiva en cuanto a que el salvador se iba a convertir en un aliado por un lado sumo a ello que nuestro socio comercial número uno en donde habitan más de tres millones de salvadoreños es los estados unidos y ellos se están enfrentando nosotros no debemos de participar para nada en esa guerra comercial que se están manejando guerra comercial que allá en el fondo no deja de ser una guerra geopolítica muy bien se habla mucho de atraer inversiones a el salvador en esos días los temas que se van a abordar en la cumbre que tan determinantes son para esa atracción de inversiones considerando de que vamos a tener a los industriales centroamericanos reunidos aquí en el salvador yo creo que los que nos están escuchando no deberían de desaprovechar la oportunidad de poder estar ahí porque vas a poder justamente establecer contactos hacer negocios el networking que se va a establecer es importante una de las cosas que vamos a analizar es el perfil del nuevo consumidor es o sea todo el mundo quiere saber como le vendo cuáles son digamos las tendencias ya hoy por ejemplo el e-commerce es una realidad en nuestro país ya muchos ya no vas al almacén puedes hacer negocios a través del internet ¿verdad? entonces esto es importante y de ahí vamos a tener empresas como Tivo por ejemplo de El Salvador Edgar Grande que es el CEO que local Joaquín Rivas que es del Consejo Nacional de Anunciantes Carol Colorado de La Constancia y va a estar Silvana Galdámez de Marcormix digamos son empresas que tienen que ver justamente con el tema de los clientes y que los conocen y vamos a tener una charla con Ana María Errarte sobre eso pero digamos la cumbre como decía va a tener varios escenarios va a tener la reunión de Fecaica va a tener estas exposiciones pero también tiene una expo tiene una feria tiene tres salones del Crown Plaza en el Ballroom donde vamos a tener empresas que van a estar digamos anunciando sus productos van a tener sus showrooms ahí donde puedan ustedes llegar y esa parte es libre es gratis la gente puede ingresar la otra parte de las conferencias si tiene un precio donde la gente que esté interesada puede llamar al 22679200 para conocer más ampliamente sobre las maneras de poder participar ¿verdad? y vamos a finalizar el 24 con el tema de la sostenibilidad un tema importantísimo porque al cambio climático ya nos llegó ¿verdad? más aceleradamente de lo que esperábamos ya estamos en este tema vamos a tener una charla de Juan Marcos Álvarez ¿verdad? una de las personas más conocidas aquí en el país y que hoy está en Guatemala trabajando en este tema y otros y vamos a tener a Jaime Recinos de Holcín a Jorge Aguilar de Fonaes a Juan Francisco Sifontes de Sherwin Williams y a Luis Carlos Gómez y a Luis Carlos Gómez de Termo Incogibles ellos digamos son empresas representativas obviamente que están trabajando en este tema de sostenibilidad ¿verdad? el tema de medio ambiente nos preocupa a los empresarios ¿verdad? el tema de economía circular así es que todos estos temas los vamos a analizar ahí en la cumbre bueno el dato para quien estaba pendiente 22679200 el número al que usted se puede comunicar si desea participar si desea escuchar si desea ser parte de esta cumbre de industriales donde se van a tratar temas tan importantes como decía don Eduardo incluso se hablaba de los trabajos del futuro ¿por qué? porque en determinado momento se dice que la formación académica en nuestro país no está respondiendo a las necesidades del sector empresarial y esa es una realidad que las empresas tienen que enfrentar a la hora de contratar nuevo personal porque no es solo que haya mano de obra sino que esa mano de obra por lo menos en el sector industrial tiene que estar calificada para responder a las necesidades que se tienen hoy en día don Eduardo fíjese que es típico conocer aquí que hay exceso de abogados exceso de mercadólogos exceso de administradores de empresas médicos ingenieros arquitectos que ya no pueden llegar a cumplir full su carrera si no tienen a la par algo relacionado a la innovación a la digitalización y no es ahora necesariamente ser un ingeniero lo que podría necesitar la industria sino que la industria puede necesitar un técnico en robótica por ejemplo para hablar de la automatización de su proceso a eso nos referimos las universidades están todavía trabajando en carreras tradicionales y hemos empezado a ver un giro en algunas de ellas como preparándose para esto que estamos hablando con Marvin no solo en temas del trabajo del futuro sino que ya me estoy refiriendo a las carreras del futuro usted hablaba del caso de Aeromán Aeromán tiene digamos su fuente de gente preparada de técnicos y todo en la universidad Don Bosco es la única universidad en donde se está trabajando en aviónica y otra serie de cuestiones relacionadas con el tema de aeromantenimiento esa es su fuente ¿qué pasaría si por el lado de la industria surgiera algo específico en uno de los tantos sectores de la industria industria textil por ejemplo o en alimentos y bebidas por ejemplo no se necesita ser un un ingeniero de una universidad norteamericana sino que podemos buscar un técnico especialista en una envasadora por decirle así si de líquidos se tratase o de algo relacionado con el troquelado de de tabletas en la industria químico farmacéutica son industrias que tienen especialidad que tienen mucha técnica y para lo que no se regiene necesariamente tener que estudiar seis años yo creo que todo eso cuando hablamos del trabajo del futuro de la carrera del futuro también tiene mucho que ver con esto que se ha puesto muy de moda del aprendizaje en línea o sea el mundo ha cambiado Manuel y eso es lo que queremos en esta cumbre empezar a visualizarse aquí ya están sucediendo cosas que no podemos ver y lo que queremos es multiplicarlas que la gente se dé cuenta que ya cuando hablamos de industria 4.0 casi estamos atrasados porque está por surgir la 5.0 y aquí practicamos la 2.0 o la 3.0 son realidades y yo creo que en ASI los industriales tomamos esa bandera como para la transformación del parque industrial del país esto es importante cuando estamos hablando de los trabajos del futuro porque justamente hace una semana estábamos hablando de los estudiantes que se estaban sometiendo a la prueba de aptitudes y aprendizaje a la PAES 79.000 jovencitos que están buscando concluir su educación media entrar a la educación superior ayer el fin de semana la Universidad de El Salvador estaba examinando a los jóvenes que buscan aspirar a un cupo dentro del sector académico y estamos hablando de que esta gente puede escuchar sobre lo que están diciendo en este caso los sectores productivos en cuanto a las necesidades que tienen de gente que se está formando porque de pronto como decíamos hay una saturación de profesionales en carreras tradicionales pero se necesita también ver un poco fuera de la pecera y empezar a ver cuáles son las demandas que existen en los sectores como el industrial de mano de obra de personas que tengan los conocimientos necesarios para responder a las necesidades de este 2019 eso me parece a mí que es un punto un punto a subrayar y que mucha gente que hoy nos está sintonizando le debe poner mucha atención fíjese que es importante mencionarle que hace unos meses en ASI realizamos una encuesta de qué era lo que la industria necesitaba de los graduados o qué carreras y se profundizó muchísimo en eso fue un trabajo costoso que duró algunos meses y la gran mayoría de los encuestados hablaba de que a ellos lo que les interesaba era estudiar temas de digitalización temas de innovación emprendimientos con un carácter muy diferente a poner una panadería realmente hoy la juventud anda en otra atmósfera anda en otra frecuencia que yo creo que es bueno porque nos van a lanzar al futuro y nos pueden meter en el contexto de las naciones donde ya el salvador puede competir y convertirse en un país ya no de tercer mundo sino que avanzar el mismo hecho de que este gobierno no tiene una secretaría de innovación ya dice mucho el interés que hay por ahí y yo creo que eso es importante porque yo creo que aquí no se ha tomado en cuenta una mano de obra de de conocimiento verdad por ejemplo aquí tenemos empresas que ya hacen app verdad para para los dispositivos móviles por ejemplo ya tenemos empresas que están trabajando en eso y de hecho hay una empresa que va a estar en la cumbre que va a hablar sobre esto porque Manuel yo creo que justamente lo que decía el presidente o sea tenemos una saturación de carreras y no es que estemos despreciando las carreras por supuesto porque de todo se necesita en la industria pero esto tiene que ver con el conocimiento hacia donde va el país si no sabes hacia donde va el país los jóvenes no pueden saber que es lo que van a estudiar entonces yo creo que primero lo que tenemos que definir es ese futuro y para definir ese futuro lo que hicieron los japoneses por ejemplo los japoneses se proyectan a 70 años entonces yo creo que hacia donde queremos ir y es hacia donde debemos de preparar a nuestros jóvenes verdad y no estamos hablando de mano de obra para que sean obreros sino para que sean empresarios para que sean científicos para que justamente puedan entrar y poder competir con Europa con otros países que donde está el futuro así es que de eso va a tratar la cumbre de eso es lo que queremos hablar muy bien datos importantes el próximo 23 y 24 de octubre El Salvador se convierte en la capital centroamericana de la industria esta cumbre en la que obviamente vamos a tener representación con Eduardo Cader y también con Marvin Quinteros que son parte de la organización de toda esta cumbre aquí en El Salvador y así es que le reiteramos la invitación don Eduardo Marvin para que las personas se puedan interesar porque decíamos esto no es solo para empresarios sino también para toda la gente que está en los sectores productivos y que quiera conocer los avances y los retos que tienen los sectores empresariales del país claro que sí bueno reiterarles es el 23 y 24 como tú bien lo apuntabas en el Crown Plaza para aquellos que son digamos trabajadores de la industria ejecutivos empresarios que todavía puedan aprovechar la oportunidad con poderse inscribir a través de digamos esa esa oportunidad que les está dando Insafor de un descuento lo tienen hasta mañana verdad pero así es que puedan llamar al 2267 9200 aprovechar ese ese descuento y pues les esperamos en el Crown Plaza así es que gracias Manuel por el espacio que nos están dando gracias a ustedes por visitarnos Marvin y don Eduardo muchas gracias a nombre de la ASI por el espacio que se nos ha dado y ojalá esperamos verlo por allá en la cumbre claro con todo gusto verdad es importante mencionar que cuando en El Salvador se reúnen todos los líderes de la industria de Centroamérica Panamá y República Dominicana Salvador está en la mira digamos por esa importante gremial y nos sentimos orgullosos de ser anfitriones de ellos y también por los aportes que puedan surgir de este encuentro de sectores productivos eso es un elemento importante porque como decía Marvin no se trata de lamentaciones sino de proyecciones a futuro de lo que se puede hacer para digamos que El Salvador de ese salto de calidad en el desarrollo de su industria y también en el desarrollo de profesionales eso es importante señalarlo les agradecemos y les deseamos pues éxito en esta cumbre centroamericana de industriales muchas gracias bueno cerramos nosotros el espacio de la entrevista de esta mañana así hemos comenzado la semana hablando de actividades positivas de actividades productivas cuando regresemos vamos a tener información sobre la alerta verde que hay en la región centroamericana por el tema de las lluvias aquí en El Salvador ya vimos los estragos que provocaron las tormentas de anoche y de esta madrugada así que es importante que usted se mantenga atento vamos a la pausa y regresamos enseguida con más información gracias por seguir en sintonía de noticiero hechos AM y tenemos una importante recomendación y es que gánate un viaje con gastos pagados al evento de fórmula 1 en México esto al consumir 20 dólares en cualquier combustible o desde 10 dólares en las tiendas road market puede participar registrando su factura en www.promocionesdlc.com gasolineras DLC juntos llegamos más lejos y ahora tenemos más información con nuestro compañero Nelson Quinteros gracias compañeros estamos listos con otro reporte de tráfico desde el redondel Italia vea usted las imágenes si viene del boulevard Sergio Viera de Melo se incorpora sobre ese redondel pues es el panorama que se vive en esos precisos momentos cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos de igual forma si usted se dirige hacia el boulevard el hipódromo bastante despejado y viceversa quizás lo que ocasiona tráfico es para incorporarse en este redondel también si se dirige hacia la avenida revolución buscando la Alameda Manuel Enrique Araujo pues ese es el panorama bastante despejado no hay mayores complicaciones y de igual forma si viene del salvador del mundo Alameda Manuel Enrique Araujo se dirige siempre buscando el redondel Italia pues ese es el panorama un poco complicado pero es por incorporarse hacia este redondel las precauciones siempre del caso con los motociclistas porque al tratar de transitar por esta etérea los automovilistas tienen su derecho de paso ahí vemos el ejemplo que no pones sus vías no pita y se puede generar un accidente de tránsito lo mismo sucede con los motociclistas que ellos no se percatan de que un automovilista viene con su tránsito normal y se quiere incorporar y bueno puede ocasionarse un accidente de tránsito ese es el panorama si viene del boulevard Sergio Viera de Melo hacia el redondel Italia bastante complicado pero es como lo repito al incorporarse hacia ese redondel ¿y qué hay de los carros que vienen de la Manuel Enrique Araujo? pues vamos a mostrarles las imágenes si viene de la Manuel Enrique Araujo pues vea usted el tubo está bastante en la carga vehicular está bastante fluida pero quizás se ocasiona un poco de tráfico ya a incorporarse al redondel Italia sí porque luce fluido ¿no? Nelson y la zona rosa también parece que se va nutriendo cada vez más de vehículos poniendo a la izquierda pero no se alcanza a ver fila sí correcto no hay mayores complicaciones como lo repito solo es para incorporarse en esta redondel y si ya busca la zona rosa pues está bastante despejado no hay mayores complicaciones bueno y mucho cuidado porque casi casi vamos viendo dos accidentes que se estaban a punto de producirse mira aquí otro más un carro que pasa muy cerca de la motocicleta que tuvo que detenerse aquí hay parada donde está este bus Nelson ¿verdad que no es parada? no, no es parada entonces ¿por qué se detiene medio redondel? y esa es la ruta 34 que viene de las terminales y bueno vemos cómo hace la parada de buses acá pero no es permitido no hay ningún rótulo no hay ninguna señal que establezca que es una parada de autobuses y bien gracias ¿verdad? así lo hacen ni complican el tráfico y demás no hay infracciones por esto al menos no se aplican yo sé que es imposible tener una gente en cada redondel en cada esquina sin embargo pues tal vez si la señalización ¿verdad? aunque a veces incluso con la señalización no les importa pero vamos a regresar nuevamente y lamentablemente al tema de número uno la conciencia de los conductores en este caso de los buses y segundo el tema de incrementar de incrementar drásticamente no solo las multas sino el tipo de sanción que se aplique a quienes violen la normativa de tránsito en especial cuando se trate de un motorista que lleva a cargo decenas de vidas cuando son pasajeros los que se conducen en las unidades de transporte colectivo Nelson porque esta es una de tantas que cometen a diario te digo es que no es necesario irse a rebuscar para encontrar a un conductor de autobús violando la normativa de tránsito en frente de la cámara se te viene a poner para hacerlo a detenerse en un lugar a medio redondel donde no hay parada es correcto y precisamente la parada autorizada por el viceministerio de transporte está a unas cuantas cuadras estamos hablando que está frente a un restaurante ahí está permitido y bueno lo único autobús que o la ruta de buses que respeta esa normativa es la 30B que siempre viene de la zona rosa y se incorpora sobre ese redondel la 34 vemos que es frecuente de que haga su parada de autobuses acá sobre esa zona donde estábamos mencionando anteriormente culpa también de los usuarios verdad Néstor en alguna Nelson digo Nelson porque los usuarios también a veces hacen parada donde van y donde quieren y los buses se detienen y les hacen caso también entonces como que hay ahí que corregir algo pero al final de cuentas mira el usuario puede hacer parada donde se le plazca la cosa es el motorista que se detiene la culpa en realidad si tienen mal acostumbrados los usuarios a los transportistas pero a los que conducen a los choferes pero estos son los que deciden al final si se detienen o no cuando no cuando se empiecen a frenar esta acción cuando ya no se detengan en cualquier lugar sino que lo hagan solo en la parada pues inmediatamente el usuario se va a acostumbrar va a educarse y va a saber que ahí es en la parada donde tiene que hacerlo pero cuando esto no sucede bueno ya vimos ahí casi se produce un accidente de tránsito debido a una parada ilegal debido a que se detiene este autobús en un lugar donde no le correspondía Nelson algo más que quisieras agregar a este enlace otro de los factores también que podemos notar precisamente en este lugar es que la ruta 34 viene con las puertas abiertas entonces eso al hacer medio estacionarse en esta zona pues los salvadoreños dicen a bajarse del autobús pese a que no está permitido también por las autoridades de que los las rutas colectivas o los buses traigan abiertas sus puertas compañeros así que el llamado nuevamente para que tengan las precauciones hagamos cultura hagamos educación y acatemos las recomendaciones de todas las autoridades y evitemos cualquier percance veía en redes sociales circuló bastante un video decían que era en San Miguel de un auto y captado por una cámara de seguridad de videovigilancia de un autobús que iba en plena marcha y un joven que trata de abordarlo y se desliza se cae no lo aborda bien y termina literalmente debajo de las llantas del autobús el autobús le pasa encima y desconocemos las condiciones de este muchacho lamentablemente pero es un ejemplo nuevamente de lo atrevido que puede llegar a ser el usuario en algún momento y segundo el autobús que si ves a alguien se te va a subir pues te detenés verdad si bien sabes que no es ahí pero ni modo ya se colgó ya se trepó del autobús detenete este todo lo contrario lo sintió que estaba ahí lo vio le pasa encima todavía porque se levanta como que fuera un túmulo por el que pasó encima el autobús y sigue su camino tremendo esto Nelson no sé si alcanzaste a ver ese video si si claro y por supuesto hemos dado seguimiento a esa noticia en San Miguel las autoridades establecen que el estado del joven está crítico y que se continúa con la búsqueda del conductor pues luego del percance él se dio a la fuga y pues lamentable la situación que se registró y eso es lo que estamos haciendo precisamente en esos momentos hacer el llamado a la población para que evitemos si va a la puerta abierta pues no se baje no se intente subir cuando el bus o los autobuses van en circulación y que se den esos tipos de accidentes lamentable situación bueno es parte de lo que se vive desde el redondo de la Italia compañeros bueno una responsabilidad compartida en este caso que ustedes mencionaban ya que tuviste el video también así es ya que si el automovilista si fue en San Miguel según dijeron y las autoridades han informado que era bastante crítica la condición de este joven y si el conductor de este autobús no hubiese llevado las puertas abiertas este joven ni siquiera hubiera intentado subirse y ya sabemos que esto es multado por las autoridades pero aún así los automovilistas bueno en este caso mejor dicho los conductores de estos autobuses siempre conducen con las puertas abiertas y muchas veces con la gente hasta colgando pero bueno aquí al menos este hizo la parada donde corresponde que bueno si uno entre tantos uno a uno vamos empate bueno gracias Nelson Quinteros por esta información un gusto compañeros ya se encuentra listo también nuestro compañero Gerardo Borja quien se ha trasladado hasta la residencial Santa Lucía donde escuchen bien hay muchas familias que han tenido que estar abandonando su vivienda debido a una cárcava que amenaza con su familia y también con su hogar veamos más detalles con Gerardo Borja quien se ha desplazado hasta este sector gracias Iliana compañeros muy buenos días amigos televidentes ya ustedes lo mencionaban me encuentro en la residencial Santa Lucía en el final de la calle principal donde pueden observar en las imágenes 12 familias más se están sumando para retirarse de esta zona producto de la cárcava que ya Iliana mencionaba nosotros estuvimos acá hace un tiempo atrás mostrando las imágenes de esa cárcava que se mira al fondo y es por eso que los residentes han colocado una cinta maría un poco más cerca para que estas personas que vivían en este sector evacúen sus viviendas ya no pueden vivir acá de momento porque con estas últimas lluvias esto ha provocado que se siga erosionando y les voy a mostrar las imágenes de los residentes pues que se están yendo de acá al lugar en este momento este camioncito que ustedes ven en pantalla ya lo cargaron ya se van a retirar ellos vamos a tratar la manera de hablar con el propietario de esta vivienda para que él nos hable un poco más acerca de esta situación pues si en este caso él nos hable pues que se están yendo de su casa que ha sido por muchos años caballero estamos en una transmisión para el noticiero hecho quisiera que nos hablar un poquito acerca de esta problemática que tienen ustedes como residentes de acá en Santa Lucía Sí, buenos días fíjese que bueno debido a las distintas lluvias que han venido quitándose en esta semana especialmente se han venido dando los pequeños deslizamientos de manera permanente todas las todas las noches generalmente en las madrugadas se han estado haciendo estos deslaves primero por la parte de la cancha parte del parquecito de la comunidad y luego pues lo que es la calle principal entonces ahora nos encontramos en una situación donde prácticamente ya las casas ya están en riesgo ya al ver las imágenes ustedes pueden ver que prácticamente las primeras diez casas de cada lado de la calle están prácticamente en riesgo la gente del Ministerio de Obras Públicas ha estado viniendo pero por la misma situación de que ha estado lloviendo pero no han elaborado ni una obra en la medida de lo posible ojalá que Dios mediante puedan hacer lo que es la obra de mitigación que el mismo ministro dio el día sábado o aquí o aquí pero sí lamentablemente pues la lluvia no ha dado chance para poder hacer las obras y eso es lo que ha dejado que está venido avanzando lo de la carta va a estar en este caso ustedes esperarían en su momento poder regresar a su casa pues ojalá primero Dios porque acuérdense que todos aquí pues somos habitantes con elador de la frente pues hacen el esfuerzo todos y todas estamos pagando a través de las distintas instituciones financieras claro lo que son los créditos de la casa nadie tiene la posibilidad de comprar de una sola vez todos los que somos empleados tenemos esa necesidad de hacernos de un crédito para 20 24 en este caso ¿cuánto tiempo puede vivir ustedes acá ya? nosotros tenemos apenas dos años dos años dos años no tenemos pero la mayoría de las de la gente contaban porque estaban bueno créditos de 20 25 ojalá que la obra se termine y que puedan recuperar salvar las casas salvar las viviendas es lo más importante menos más que la comunidad la directiva y en eso hay que felicitar a los hombres que la enteran toda la madrugada han estado pendiente muchos otros voluntarios y voluntarias igual que el servidor desde la madrugada pues pendiente de las familias que están más a la orilla en este caso pues hoy nos ha tocado a las primeras 10 casas de cada lado evacuar muchas gracias bueno compañeros ya escuchaban esa parte de la información que les estamos actualizando desde la residencial Santa Lucía lamentable pues si como ya lo decía él el ministerio el ministro de obras públicas se hizo presente este fin de semana pero debido a las constantes lluvias que han habido estos últimos días pues no han podido avanzar ellos con estas obras de mitigación en la zona de la residencial Santa Lucía bueno Gerardo de verdad que es un drama el que está viviendo todas estas familias afectadas porque vemos que ante esta situación de las constantes lluvias se sigue agravando aún más la situación para ellos quienes hoy se están viendo en la obligación prácticamente de tener que abandonar sus hogares y que ya como tanto este habitante como otros residentes han dicho a ellos les ha costado mucho esfuerzo mucho sacrificio el haber cancelado por estas viviendas y que hoy prácticamente las están abandonando debido al eminente peligro que están presentando para sus familias y esto implica también ahora un gasto extra para quienes van a tener que dejar su vivienda e ir a alquilar a otro sector posiblemente quizás más caro o también se van a meter a alguna zona de riesgo precisamente por ir huyendo de esta situación que está provocando esta cárcava en el sector si Gerardo es lamentable adelante Gerardo claro compañero lo que ustedes mencionan estoy caminando un poco un poco más cerca para que ustedes puedan ver un poco la magnitud de esta cárcava este problema pues se ha venido agudizando año con año según hablábamos con unos vecinos de acá de la zona y estas son parte de las viviendas que ya habían sido abandonadas ahí se puede ver la cinta maría en la parte trasera donde se mire ese barandal era la calle hola Carlos te escucho mira esta no es cárcava es un barranco prácticamente es un barranco ya no es una cárcava comenzó como una cárcava pero ahora vemos que esta situación se ha agravado bastante y esto viene desde hace meses atrás yo hace un par de semanas tuve la oportunidad de ir ahí hacer una nota sobre esta situación donde familias también estaban dejando sus hogares precisamente por el riesgo que esto representa y vemos que esto sigue agravándose y ahí es donde ellos pedían que las autoridades puedan iniciar con las obras de mitigación para evitar que esto siga afectando a más familias de este sector de la residencia de Santa Lucía ya que algunos de los residentes dicen que incluso ya ha minado bajo algunas viviendas y esto puede provocar que de un momento a otro y más con esas constantes lluvias estas viviendas puedan ceder ahora en esta mega cárcava que se ha formado evidentemente los permisos de construcción para esta obra para esta colonia no fueron otorgados por las autoridades que se encuentran ahorita sin embargo corresponde a estas velar por la integridad y la seguridad de estas familias y es la respuesta que están esperando seguramente ya la han tenido y ya se estará trabajando en esto Gerardo tal cual lo dijo uno de los vecinos que ya han llegado del ministerio a verificar la situación pero por la misma circunstancia y por la misma situación de las lluvias que no ha cesado pues también hay otras prioridades hay otras cuestiones importantes que hacer y ellos se han visto en la necesidad u obligación decía Ileana prácticamente una obligación de abandonar sus casas quien y duerme tranquilo sabiendo que tiene un barranco que se va formando y que ha estado así como bien decía Ileana no es de ayer no es de dos días esto sino que viene desde hace tiempo y que les queda a las familias pues ir a alquilar a incurrir en gastos extras porque las casas las siguen pagando no es que las tengan pagadas las siguen pagando o pues ir a donde un familiar a donde algún amistad o algo que les deje quedarse ahí porque la situación es de verdad complicada Gerardo esto no quiero que te pongas en riesgo vos tampoco mucho Gerardo pero si sería interesante que nos volvieras a mostrar este barranco y la magnitud y lo profundo que puede ser también fíjate que como ustedes veían pues me había acercado un poco más pero las autoridades que se encuentran en el lugar me pidieron que me hiciera un poco más atrás perdón debido a que prácticamente todo por debajo de la calle está minado y se siente de verdad caminar lo suelto de la tierra y es por eso que ellos me pidieron que me alejara un poco para prevenir pues una desgracia adicional a esta situación donde los residentes se están yendo de acá de la residencial de Santa Lucía voy a caminar un poco más por lo menos hasta donde creo que se siente un poco la calle un poco estable pero sí por eso es de que ellos han optado las autoridades y los residentes pues de irse de esta colonia claro Gerardo hay que tener mucha precaución a ese sector donde tú te estás desplazando precisamente por esta situación que ellos mencionaban que ha minado debajo de las viviendas y esto puede provocar que en algún momento puedan ceder y ya como Carlos decía hay algunas familias que quizás incluso están todavía cancelando sus viviendas pero ahora prácticamente estarían pagando algo que no saben si en un futuro va a poder ser habitable debido a la magnitud que ahora tiene esta problemática en la residencial de Santa Lucía de qué profundidad estamos hablando Gerardo que será más o menos vos que estás ahí será un par de metros o es más cómo está ese tema calculando conforme de la distancia que se logra ver acá el precipicio de este barranco estamos hablando aproximadamente más de 10 metros si es un precipicio esto Gerardo 10 metros de profundidad va desgastándose la tierra erosionándose va haciéndose cada vez mayor riesgo y pues bueno lo principal la integridad de las personas la seguridad tanto emocional como física en este caso abona mucho a la seguridad emocional el hecho de pues ya no estar aquí y a la física ni se diga pero también está la preocupación por saber que tu vivienda sigue ahí que en lo que en lo que has invertido en lo que tú has depositado muchos años de trabajo de inversión de sacrificio de esfuerzo de trabajo para tener tu vivienda tu casa se pueda ir a un barranco si esto continúa así Gerardo porque evidentemente no es una situación que esté bajo control sino no estaría las familias desplazándose viéndose la obligación hay un riesgo inminente las mismas autoridades te dijeron joven no se acerque mucho ahí porque el suelo está que puedes ceder en cualquier momento y las familias tienen que retirarse tienen que partir mejor imagen que esta no puedes ofrecernos Gerardo así que muchas gracias te pedimos que no te sigas arriesgando pero si se alcanza a ver el pedazo de calle la lámina de calle ahí que está a medias resquebrajada y abajo una profundidad de casi 10 metros que es a donde se ubica este barranco hablábamos de una cárca al principio pero yo te digo esto no es una cárca esto es un precipicio es un barranco que se ha hecho ahí tremendo Gerardo Borja bueno difícil esa situación que están viviendo las familias y ya no pasa ya no pasa ya vamos a restablecer contacto con Gerardo no verdad él sigue ahí lo que sucede es que la señal en ese momento probablemente se cortó cuando tengamos listo a Gerardo por favor lo volvemos a enlazar y volvemos a hablar con él que pues llegó con con bastante riesgo a mostrarnos hasta donde llegaba la magnitud de este precipicio de esta cárca de este barranco para ya no decirle cárca Gerardo muchas gracias ningún otro combustible te da más kilometraje Texaco con Tecron presenta la sección del tráfico y ahora vamos a seguir monitoreando cómo se encuentra el tráfico en diferentes puntos de nuestro país y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Ingmar Batre quien se encuentra en la carretera Panamericana adelante Ingmar buenos días estamos sobre la carretera Panamericana específicamente de la persona que viene de Santa Tecla y se conducen hacia la zona de antiguo Cuscatlán pues de momento si hay vehículos circulando una cantidad moderada al menos a esta hora pero no quiere decir que sea intermitente es decir es un flujo constante de carga vehicular que viene desde Santa Tecla y reiteramos pues se incorpora a la zona de antiguo Cuscatlán o a la zona de El Trevo lo están viendo ahí también importante mencionando las personas que se cruzan esta vía y no lo hacen por la pasarela que está frente al centro judicial integrado de Santa Tecla al menos este es el panorama a esta hora tómenlo en cuenta si usted va a circular por acá en los próximos minutos no solo en vehículos sino también a pie porque en las zonas pues hay bastante comercio es decir por eso también la gran cantidad de personas que si están viendo no hay mayores complicaciones pero si usted viene de la zona de Antiguo y viene a Santa Tecla si va a encontrar bastante tráfico subiendo así que tómenlo en cuenta para sus diligencias de esta mañana por lo demás tomen las precauciones respeten las señales de tránsito y desde ya le deseamos una buena semana y con esas imágenes regreso la señal al centro principal buen día gracias Igmar Batre por mostrarnos el panorama desde la carretera Panamericana que tenga buen día ningún otro combustible te da más kilometraje Texaco con Tecron presentó la sección del tráfico gracias Ileana gracias a Igmar también vamos a hacer una pausa a esta hora regresamos con más muy bien gracias por continuar con nosotros hoy el lunes 14 de octubre seguimos avanzando en el mes casi casi llegamos a la mitad del décimo del año vamos ahora como todos los lunes a nuestra sección Hechos del Agro que nos prepara muy profesionalmente nuestro compañero Julio Guevara por eso a continuación les dejamos con el informe de esta semana Apenas tiene 19 años de edad y se proyecta como un productor de lechuga David Cornejo es un hombre y es el encargado de cosechar esta planta comestible bajo el método hidropónico es decir en agua no es un experto pero su trabajo lo hace bien lo primero que hacer en este caso es tomar una esponja y luego con un pedazo de podría ser tira o trapo o algo que sea apto o necesario para poder absorber agua se lo colocamos aquí esto le va a ayudar a la planta que mientras no ha desarrollado la raíz esta va a desarrollar como una función para poder absorber agua y poder mantener la planta nutrida ya habiendo obtenido todo esto venimos y tomamos una planta del semillero o del almácigo la colocamos en esta posición y luego venimos con la misma esponja le presionamos lo que es el sustrato en el cual se encuentra la planta para evitar que por la humedad que tenga se vaya a caer y la planta vaya a quedar sin nada entonces venimos y luego lo que hacemos es introducirla aquí en el agujero notando de que esta punta que queda aquí vaya directamente a donde está el caudal de agua pasando en cuestión de semanas esta lechuga estará lista para comercializar llamativo verdad y qué decir de esta otra actividad es un método de siembra sí aunque usted no lo crea se trata de una técnica que en cuestión de meses ganará demanda quizá a nivel nacional porque con minúscula cantidad de tierra y sin nada de agua en trozos de huerta podrá cosechar hortalizas aquí lo que estamos haciendo es ahorrándonos el gasto de agua porque este pseudo tallo que se conoce es abundante tiene abundancia en agua parecen actividades no tan comunes sin embargo es el diario vivir de los alumnos de la escuela nacional de agricultura mejor conocida como la ENA así son sus clases las mañanas las mañanas arrancan con trabajo de campo más de 200 estudiantes se dividen en 210 manzanas de tierra para aprender de todo en cuanto a agricultura se refiere estos cultivos tienen el nombre de cada joven el desarrollo de sus plantas les permitirá tener una calificación lo que se le evalúa es el estado de la parcela cómo está con plagas y enfermedades aplicaciones que ellos mismos le hacen también a la parcela a los cultivos y un poco también la cosecha son tres años de estudio para lograr graduarse como técnico en agricultura durante ese tiempo los alumnos pasan internados visitan sus hogares cada 15 días la práctica hacia el maestro dicen por ahí y en la ENA lo saben perfectamente y bajo ese ritmo ahora le apuntan a potenciar aún más el grado de estudio la ENA va en una dirección bien amplia para comenzar le puedo decir que ya estamos en etapa final de en el ministerio de educación para hacer un instituto superior graduando ingenieros agrónomos en cambio climático eso comienza ahora a principios de 2020 por décadas esta institución ha graduado a cientos de salvadoreños aunque muchos crean que la agricultura está muriendo en el país aquí siempre existirán jóvenes que salen con mentalidad diferente con el pensamiento que el agro los puede sacar adelante con imágenes de Alfredo López Julio Quebar Noticiero Hechos Imagínense la ENA tiene 210 manzanas de propiedad lo suficiente para que este lugar sea un paraíso agrícola ¿qué encontramos? literalmente de todo área de ganado cultivos de hortalizas granos básicos crianza de peces plantas procesadoras y sus edificios académicos cabe destacar que como lo dije hace un rato los alumnos aquí están internados la institución se encarga de la alimentación para los 282 estudiantes caballeros y señoritas que como práctica de sus estudios hacen producir la tierra en la ENA todo el año hay cosechas bueno dentro de la metodología del aprender haciendo se establecen parcelas de diferentes cultivos en primer año se establecen parcelas de frutas y hortalizas en segundo año se establecen granos básicos y en tercer año se trabaja la parte pecuaria y agroindustrial tras estas paredes se forman los futuros profesionales de la agricultura a nivel nacional por ejemplo David Cornejo el encargado de la producción de lechuga hidropónica es originario de Tecoluca San Vicente Cruz Alvarado el joven que aprendió a cultivar en trozos de huerta está en la ENA desde Chalatenango y Natanael Serrano tiene la suerte de tener cerca a su familia porque es de Ciudad Arce este último joven es uno de los más aplicados estudia primer año y lo hace con muchas atenciones este día lo encontramos fertilizando espinaca dulce lo que hacemos es hacer en forma de U luego con los tres dedos aplicamos lo que es por la U y por lo consiguiente luego tapamos nada más en eso consiste la fertilización ¿qué le va a permitir esto a la planta? primeramente los nutrientes que ella no puede adquirir por la tierra y esto le adquiere lo que es el follaje en sí que crezca una planta sana y fuerte la jornada de la mañana para estos jóvenes termina a las 11.30 pero no crean que significa momento de descanso nada que ver de inmediato deben subir a sus habitaciones para un baño y luego dirigirse al comedor cuando el reloj marca la una de la tarde inicia su segunda jornada pero aquí lo hacen sentados y bajo techo es el momento de las clases teóricas pero siempre el tema agrícola dominará sus agendas de estudios continuamos con más en esta mañana de lunes estamos comenzando la semana es hora de que abordemos nuestro tema del día la risa que les parece que hablemos de la risa hoy que cantidad de músculos se activan en el rostro cada vez que reímos como impacta esto en nuestro estado de ánimo como beneficia nuestra salud pues de eso nos habla hoy nuestro compañero Luis Alberto López la risa no solo es expresión de felicidad también es una manifestación necesaria y hasta obligatoria para mejorar nuestra salud mental dicen los estudios que mínimo son siete minutos de risa al día para que una persona sea saludable pueda tener bienestar y se sienta feliz es gratis poder darle una sonrisa a alguien y no solo a los demás empezar por nosotros mismos sonreír con nosotros vernos al espejo y poder tener esa sonrisa que hace que me haga sentir va a ser un buen día o las cosas van a mejorar o todo va a pasar o sea todo lo que nosotros vivimos no es para siempre entonces esa sonrisa nos ayuda a tener esa paz que andamos buscando actores mexicanos de trayectoria conocen esta especialidad a la perfección la importancia de hacer reír a las personas estoy convencido absolutamente que un día sin risa es un día no trasciende a cualquier nivel como pueblo siempre vamos a tener la necesidad del entretenimiento del salirnos un poco de todo lo que nos lleva en la cotidianidad de todo para distraernos un poco este impulsor del estado anímico tiene sus beneficios de hecho desde 1968 se celebra cada 5 de mayo o el primer domingo de este mes el día internacional de la risa como un medio para manifestar de forma positiva la paz hacer conciencia sobre la hermandad y la amistad entre las personas y los pueblos y cada 4 de octubre desde 1999 se celebra el día mundial de la sonrisa se fomenta la alegría y las buenas acciones hay base científica para sostener lo importante y necesario que es reírse esto está comprobado porque la salud el bienestar el sentirte bien está muy relacionado con el humor el poderme sentir realmente bien y eso estimula cuando uno se está riendo libera oxitocina libera serotonina libera esas hormonas de la felicidad que hacen que uno se empiece a sentir mejor y cuando uno se toma unos minutos para poderse reír especialmente de uno mismo no solo de las situaciones que pasan sino cuando uno se aprende a reír de uno mismo ahí es donde uno viene y se libera y bote ese estrés y es cuando empieza uno a sentirse mejor risa 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 no hay que dejar de reír porque es base es base la gente descansa la gente se destreza la gente olvida sus problemas la risa y la sonrisa son gratis conecta estados positivos con cada carcajada se activan cerca de 400 músculos del cuerpo no se reduce la angustia y no se incrementa la autoestima entre otros beneficios para la salud mental con imágenes de Everávanos un reporte de Luis Alberto López bien así que le recomendamos que comience su semana que la comience sonriendo para atraer eso positivo a nuestra vida atraer eso positivo también al desarrollo de nuestras actividades diarias así es ya decía Luis Alberto López más de 400 músculos se activan cuando usted toma bien ese hábito de la risa así que todos a sonreír y cada día Manuel siempre hay un buen motivo para que nosotros podamos tener una sonrisa y también alegrarnos no solo nosotros sino también quienes nos rodean así es comenzamos la semana con un pensamiento positivo y también con el consejo que nos tiene Carlos Salfier así es una importante recomendación disminuye tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3 el de la cajita negra Vitacil Omega 3 que favorece la circulación y protege la salud de tu corazón disminuyendo el riesgo de un infarto tomando dos cápsulas de Vitacil Omega 3 llegamos a la dosis diaria recomendada que disminuye el colesterol y triglicéridos cuida tu corazón con Vitacil Omega 3 el de la cajita negra laboratorios suizos innovando con excelencia y luego de esta importantísima recomendación para tu salud te pedimos que nos acompañes a una pausa y regresamos vamos a continuar con más información en esta mañana de día lunes vamos a revisar qué está pasando en Ecuador este país ha vivido días de mucha convulsión debido pues a un decreto que eliminaba algunos subsidios en el tema del combustible las comunidades indígenas han logrado un acuerdo con el ejecutivo de Lenín Moreno y la situación parece que comienza a cambiar a partir de esta semana pero tenemos información en directo desde Ecuador el Ecuador el Ecuador intenta volver a la normalidad luego de que la noche de este domingo gobierno nacional y movimiento indígena anunciaron y acordaron la derogatoria del decreto 883 que fue motivo de intensas y violentas protestas durante los últimos 11 días el entendimiento o el acuerdo logrado gracias a la intermediación de la organización de Naciones Unidas y la Iglesia Católica se anunció la noche de este domingo luego de una reunión de aproximadamente cuatro horas de duración que fue transmitida esto también llamó mucho la atención en directo a todo el país una comisión técnica tendrá la misión de elaborar un nuevo decreto según datos de la Defensoría del Pueblo mucha atención entre el 3 y el 13 de octubre se contabilizó 1,340 personas heridas 1,152 detenidos y 7 fallecidos a mis espaldas en este momento como luce la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lugar donde se concentró el movimiento indígena durante estos días y que además fue escenario de violentas protestas manifestaciones como podemos apreciar un ambiente bastante difícil se vive en los alrededores de este lugar violencia destrucción muchos años y seguramente el municipio de Quito tendrá una labor bastante compleja para la limpieza y readecuación de toda esta zona en Quito Néstor Aguilera Voce América es que en tus super selectos ahorras siempre super selectos tu super presenta bien gracias a super selectos vamos al reporte del tráfico y justo afuera de una de las sucursales de super selectos está Jennifer Flores a quien le damos paso también están nuestras compañeras de Radio Sonora Mirra Lozano y ahí está Graciela Rajo también adelante Jennifer Hola amigos buenos días estoy aquí afuera de super selectos la olímpica el mejor lugar para comprar todo lo que necesitan en casa y ahorrar siempre y es que hoy al igual que todos los días pueden venir a disfrutar de los mejores productos con los mejores precios y ofertas que son simplemente irresistibles quiero mostrarles el tráfico en ese sector a esta hora de la mañana por supuesto para usted que busca salir de casa y transitar esta vía donde me encuentro por supuesto en la avenida olímpica y 59 avenida sur vemos un tráfico bastante complicado sobre todo para los vehículos que vienen desde la 49 avenida sur y que buscan incorporarse hacia el redondel de la olímpica así como también los que vienen del lado del hermano lejano y buscan incorporarse y pasar por supuesto sobre la 59 avenida sur hacia la avenida Bernal así las cosas compañeros hay que tomar en cuenta por supuesto que este tráfico puede ir empeorando sobre todo vayan avanzando las horas de este lunes así las cosas regreso a la señal con ustedes buen inicio de semana buenos días y como super selecto sabe que lo que todos los salvadoreños buscan es ahorrar siempre tienen las cosas que necesitas pero también los productos que más te gustan y al mejor precio y una de las mejores cosas es que todos los días hay oportunidades para obtener grandes ofertas así es compañera gracias porque a partir de las 3 de la tarde puedes comprar los mejores productos con hasta un 40% de descuento con las mega ofertas y algo súper bueno es que podemos consentir a todos y todas en casa porque las ofertas y promociones de super selecto son para todos productos del hogar abarrotes canasta básica y muchas cosas más acá todos los días hay razones para sorprendernos con las grandes ofertas con precios irresistibles y con los mejores productos y es que en super selecto ahorras siempre es que en tus super selectos ahorras siempre super selectos tu super presentó viene llegando el momento de despedirnos sin antes recordarles que estamos con alerta verde por lluvias hay una situación un tanto complicada también en la zona de la colonia Santa Lucía donde vivíamos el tema de la cárcava y por eso es que hay que estar atentos a todas las recomendaciones que dan los organismos de socorro Carlos este mapa nos indica que va a continuar lloviendo hay dos sistemas que están afectando a nuestro país uno en el Atlántico otro en el Pacífico se ve clarito fíjate como está en la costa atlántica de Nicaragua y de Honduras y como luce la costa pacífica de Nicaragua y de El Salvador así que por donde lo veamos está complejo esto y todo parece indicar con mucha certeza que se van a mantener los cielos nublados y las lluvias para las próximas horas tómalo en cuenta Ileana así es hay que tener mucha precaución y sobre todo en la zona oriental donde las autoridades pues han emitido esta advertencia también para los estudiantes en dos municipios específicamente para que no pongan en riesgo su vida ante esta alerta en la que está pues han emitido desde el día de ayer y que ha entrado en vigencia a partir de este día así que tomen en cuenta las recomendaciones y por supuesto no se pierda las emisiones de Noticiero Hechos donde le estamos llevando toda la información y en redes sociales atentos porque ahí estamos actualizando constantemente la información así es atentos Chinameca y San Jorge son los municipios donde se han suspendido las clases vamos a ver que dicen las autoridades de educación y las evaluaciones que hará Protección Civil en el transcurso de este día les deseamos un buen inicio de semana que su semana pues sea muy productiva y que disfruten también de sus labores feliz día ¡Gracias!